Indica que nos vamos a ir directo a Plaza Cati, está el constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Diosdado Cabello ya ha prevenido para intervenir, para hablarle a la concurrencia a esta hora, mientras se está preparando nuestro equipo de transmisión para darle ya el pase a lo que va a ser esta intervención. Ahí está nuestra compañera Indira López, más temprano nos hemos contactado con ella, quien ha entrevistado a las personas que han concurrido hasta este punto. Mientras tanto está hablando la gente, el constituyente y también dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Darío Vivas. Vamos a escuchar a continuación lo que es el ambiente de esta hora, previo a lo que va a ser la intervención de Diosdado Cabello. Allá en la Plaza Bolívar de Caracas, pero en todas las plazas Bolívar del país, además las ubicaremos en distintos sectores de cada uno del territorio nacional. Lo llevaremos a las instituciones, en las universidades, con las organizaciones sociales, con los sectores sociales, la llevaremos a las comunas, los claras llevarán el pueblo todo. La Venezuela Heroica, movilizada en la recolección de firmas, la Venezuela Heroica, en la calle, en combate. Mira, como dice la consigna esa, mira. Trum, la señora gente que está allí, mira, trae su cartoncito. Trum, no metas tus manos en Venezuela. ¿Usted viene de adónde, compatriota? De San José, mira. Se vino ella de San José. Y con ella se vinieron todos. Y con ella se vinieron todos los compatriotas. Mira, pero aquellos se vinieron de Miranda. Mira, aquellos se vinieron de Miranda. Oye, con Miranda se vinieron todos. Y también se vinieron de La Guaira. Ajá, mira, se vino La Guaira. También. Ajá. Hay una... Bueno, la... La información de siempre. La bandera, compadre. Mira, para atrás que está tapando ahí una cosa de la... La cámara. Mira, se vino Alaina también. Oye, se vino la gente para acá. Y se vinieron también la juventud. La juventud se vino. ¿Dónde está la juventud? Y se vinieron las mujeres. De recolección de firmas. La recolección de firmas para enviárselas al secretario general de la... Estamos escuchando a esta hora al vicepresidente, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Vámonos en directo. Escuchemos. ...sociales, los pueblos han salido a protestar y decirle al mundo no queremos más al señor Trump, no más Trump. No more Trump, como lo prefieran en inglés, en español. Pero lo grande es que detrás de Trump hay una gran maquinaria imperialista. Que Trump solo es quien está al frente. Pero es el imperialismo de toda la vida. El imperialismo que estuvo contra Cuba. El imperialismo que alertó al libertador hace 200 años. Es el imperialismo que defiende hoy el señor Trump. Trump solo es una figura de las más perversas que ha puesto al pie al frente del imperialismo. Pero él representa ese imperialismo. Y contra ese imperialismo que nosotros debemos luchar todos los días. Porque se va Trump el año que viene y vendrá uno quizás peor. Vendrá uno quizás peor. Nosotros tenemos que dar las luchas contra el imperialismo. Que los pueblos del mundo entiendan que no se trata de un tema de Venezuela, que no se trata de un tema de Cuba, que no se trata de un tema de Bolivia. No, es un tema de los pueblos. Es un tema de la paz del mundo, de la tranquilidad del mundo, del futuro, de la vida, del planeta. Depende de la arrogancia o de la prepotencia del imperialismo. Venezuela da un paso al frente y también promueve ante los pueblos del mundo esa paz. ¿Qué decirle a los pueblos del mundo hoy, cuando Venezuela se levanta frente al más criminal bloqueo que haya podido existir en la historia reciente? Mira, el acto como tal de tratar de rendir a un pueblo por hambre es un acto genocida. Es propio de una mente enferma, de un genocida, de creer que quitándole los alimentos, quitándole las medicinas a un pueblo, lo va a rendir. Evidentemente no conoce este pueblo, no conoce al pueblo de Venezuela. Y hoy nosotros estamos dando ejemplo al mundo. Nosotros nos mantenemos de pie, seguimos en lucha, seguimos en batalla. No nos rendimos, le decimos al imperialismo en su cara lo que tengamos que decirle. Si ellos quieren hablar con un presidente aquí en Venezuela, que vengan a hablar con Nicolás Maduro, que es el presidente de Venezuela. No hay otro presidente. No nos rendimos ni nos vamos a mostrar ante ellos de alguna manera presionados. No, no. El que le teme al imperialismo, el imperialismo se lo traga de un solo golpe. El que enfrenta al imperialismo, el imperialismo verá si negocia o no negocia con ellos. Nosotros estamos aquí, en nuestra patria, en nuestro territorio, dignos, como hijos de Bolívar, como hijos de Chavín. No nos vamos a dejar tragar. No nos vamos a dejar tragar por el imperialismo. Vamos a dar la batalla donde sea y contra quien sea. ¿Guaidó? ¿Quién, quién? Guaidó, cero a la izquierda. ¡Acto luto! Pero cero, cero, muy a la izquierda. Muy cero. Y disculpa el término a la izquierda. ¿Esto qué hizo de estas sanciones? Los gringos lo pasaron por bola. Él no tiene ni la más mínima idea de lo que estaba ocurriendo aquí en Venezuela. Por eso dio unas declaraciones que después se lo están comiendo entre ellos mismos. La Fuerza Armada no le para a Juanito Alimaña, porque Juanito Alimaña es un delincuente. La Fuerza Armada es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La de Bolívar, la de Chávez, la imperialista, la humanista, la bolivariana, la que es nuestra, la que es del pueblo, no la de las oligarquianas y las cufras. Él puede hacer el llamado que quiera, a estas alturas no le para ni su propia gente, ni su propia gente le para. Es triste, es triste, después de haber tenido todo el apoyo de Estados Unidos, llegar a los niveles de los que han estado. Una sola peleadera ante ellos y quiere que nuestro pueblo sea el que pague las consecuencias. No, no. Aquí está muy claro, el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se llama Nicolás Maduro. Con un ministro de la defensa digno, con un comandante del ejército bolivariano digno, de la guardia, de la aviación, de la armada, de la milicia y un pueblo en la calle. Es un componente que ellos no tienen hoy, ni lo han tenido nunca, ni lo van a tener. Por eso la consistencia y la fuerza de la revolución bolivariana. Yo lo dije, si usted revisa en mí, mi declaración desde hace bastante tiempo, el diálogo le servía a la oposición para ganar tiempo, para agarrar oxígeno. No es al gobierno, porque nosotros estamos gobernando. Nosotros somos gobierno, tenemos al presidente, tenemos a la Fuerza Armada, somos reconocidos por el mundo entero. Que ellos digan, 60 países, ya ni les hagan. Fíjate que se reunieron en Lima para contrarrestar a la cumbre de cancilleres, de los no alineados, y no pudieron ni siquiera sacar una conclusión. Ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo. De manera que cuando nosotros decimos aquí con firmeza que ellos trataron de aprovecharse del diálogo para alargar su vida útil en la propia oposición, no nos estamos equivocando. Fíjate ahora, siempre han utilizado el diálogo como un elemento de presión. Han utilizado el diálogo como un elemento que cuando se paran o se levantan cuando los llaman de Estados Unidos, ahora no los llamaron a ellos. Nos levantamos nosotros por una cuestión de dignidad. Y quedará de parte del presidente Nicolás Maduro cuando nos tengamos que sentar. Pero en este momento, en este momento, ante la andanada fascista del imperialismo, nosotros hemos decidido, el presidente ha tomado la decisión de levantarnos a la mesa de diálogo. Ellos verán qué hacen. Nosotros no tenemos que rendirle cuenta a ningún imperio de los resultados de ese diálogo. Ellos sí. Porque ellos dependen de las órdenes del imperialismo. Nosotros, a los únicos que tenemos que rendirle cuenta es este pueblo y el pueblo está confiando en las decisiones que toma el presidente Maduro. Muchos sectores internacionales también levantan su voz porque estas acciones de bloqueo también vendrían a afectar las economías que trabajan con Venezuela. Porque este decreto también iría en contra de la libre comercialización de Venezuela con otros países. Pero ha quedado también descubierto ese velo corporativo con lo que ha sido el robo de circo. ¿Qué decirle también al mundo de todo lo que ha sido esta trama de mentiras para saquear las riquezas de Venezuela? El robo de circo es una parte del pago que Donald Trump le está cobrando a sus aliados aquí, a la banda de Juanito Alimaña. Eso es el pago. Donald Trump lo dijo. Si algún país del mundo quiere que Estados Unidos lo apoye, van a tener que pagar. Bueno, eso es la consecuencia de ese tipo de acciones. De acciones de personas sin ningún tipo de escrúpulos. Sobre los otros países que están recibiendo sanciones con salvadas excepciones. Como Rusia, como China, que tienen voz en el mundo. Como la India, que tienen voz en el mundo. Hay fuerza. Los demás se adaptan. España. Estados Unidos le está prohibiendo que tenga negocio con Cuba. Y tienen 40, 50 años de negocio con Cuba, negocio petrolero. Y le está prohibiendo y se quejan calladitos. Calladitos. Por eso no tienen vergüenza, no tienen dignidad. Ahora, son pueblos que están siendo gobernados por presidentes que son indignos de gobernar un país. De poner la cara por su país en nombre de su pueblo. Ellos prefieren decirle yes or al imperialismo. Decirle yes or a un demente como Donald Trump. A un irracional como Donald Trump. En vez de pararse y decirle, mire, el mundo requiere racionalidad, coherencia para sacarlo adelante. Tú eres el país más poderoso del mundo. Eres el primero que debes colaborar. El presidente ha llamado a una unión nacional. ¿Cómo vamos a construir esa unión nacional? Que ya viene siéndose desde hace 20 años con la revolución bolivariana. Mira, el gran pueblo patriótico está ahí en la calle. Yo ayer estuve en Carabobo y estuve en Cogedes. Estuve aquí movilizando con la gente. Uno lo que recibe es sorpresas agradables del pueblo. Ya el pueblo está movilizado. Lo que nosotros vamos a hacer es recoger la firma. Ya el pueblo anda motivado. Anda con entusiasmo, con alegría. No se rinde, ¿ves? No se rinde. Y no solo estoy hablando del pueblo del PSUV. Estoy hablando del pueblo chavista. Y más allá del chavismo, yo debo decir. Hay sectores no chavistas. Venezolanos, venezolanos, venezolanas. Que sin ser chavistas repudian en todas sus partes las amenazas, el bloqueo, las acciones, la cobardía, la soberbia del imperialismo al atacar a un pueblo que es un pueblo que no se mete con nadie como el pueblo de Venezuela. Eso lo dice la puerta de Argentina. Empresarios que están en desacuerdo con este bloqueo económico. De alguna manera entonces se desvela también esa máscara del gobierno de los Estados Unidos que dice que va a proteger los activos de Venezuela. Mira, Estados Unidos es el que crea en la palabra de quien gobierna Estados Unidos. No ahorita, en cualquier momento. Es un iluso absoluto. No se puede creer en la palabra del jefe del imperialismo. No se puede, no se puede. Estados Unidos es la cuna del capitalismo mundial. Del capitalismo mundial. Y cómo es posible que en la cuna del capitalismo mundial una empresa como Ciclo, que es una empresa privada, que es una empresa privada en Estados Unidos, una empresa privada, sea despojada en la cuna del capitalismo por el gobierno. Si eso ocurriera en Venezuela, imagínate lo que nos dirían. Por ejemplo, hoy me entero que se suicidó un señor que organizaba fiestas a los políticos con prostitutas, con jóvenes, qué sé yo, en su celda. Custodiado por el gobierno de Estados Unidos. Imagínate que eso hubiese ocurrido aquí en Venezuela. Que se hubiese suicidado en su celda alguien acusado por Venezuela. Es la hipocresía imperialista. Quien crea en la palabra del imperialismo ya de una vez perdió. Por eso nosotros no le queremos absolutamente nada. ¿Se espera desde la recolección de firmas? ¿Qué se espera como una reacción de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos ante la ONU? Nada. Yo me quedé sorprendido porque ahora la señora Bachelet dijo que las sanciones se afectaban a Venezuela. Cosa de días, pues. ¿Cómo cambia ella su posición? Es la hipocresía. Porque la ONU es un organismo que depende de Estados Unidos. Esa Comisión de Derechos Humanos, de la cual Estados Unidos no es signatario ni la bala, pero sin embargo la utiliza. Es como la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional no puede juzgar a ningún norteamericano porque ellos le aplican sanciones. Así cometan crímenes de guerra. Así trafican con drogas. Así laven dinero, no le pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque ellos bloquean cualquier iniciativa. ¿Cuándo, cuándo verdaderamente estos organismos defiendan los derechos humanos como corresponde, como es verdad? No tengan apusilánime como la señora Bachelet al frente de esos organismos, sino que tengan a alguien que sea capaz de pararle voz al imperialismo, pararle voz, decirle de frente al imperialismo. Entonces comenzaremos a creer en esos organismos. Pero mientras tenga gente como Bachelet, no tiene sentido, no tiene sentido. Van a hacer informes solo para que el imperialismo quede bien. Mira, el imperialismo es tan bárbaro y descarado que acaba de sacar una lista de creo de 22 países del mundo que no combaten el narcotráfico. Que no colaboran con ellos, con el narcotráfico. Y no se meten ellos, que son el mayor país consumidor de drogas del mundo. ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se distribuye la droga en Estados Unidos? ¿Narcotráfico? ¿Y cómo es que no se meten ellos? ¿Cómo es que no ponen del primer lugar a Colombia, que es el país del mundo que tiene el 70% de la producción de drogas? Ah, son sus socios. Intocables. Pero ponen a Venezuela y a Bolivia como los grandes problemas. Hipócrita. Absolutamente hipócrita. Bueno, muchas gracias al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, quien ha ofrecido declaraciones acerca de lo que ha sido esta gran denuncia nacional e internacional para denunciar lo que ha sido las acciones criminales del gobierno de Donald Trump en contra del pueblo de Venezuela para tratar de hambriar y crear una hambruna en Venezuela y así doblegar al pueblo venezolano. Ha dicho que Venezuela es ejemplo para el mundo y que está dando ejemplo a todos los pueblos que quieren liberarse, a todos los pueblos progresistas y que será esta denuncia permanente hasta que salga el gobierno de Donald Trump. Pero más allá ha pedido también la lucha contra el imperialismo, que es la esencia verdadera del aprobio a los pueblos libres y soberanos. ¡Viva la patria! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Viva la patria! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva Chávez! ¡Viva el compatriota! ¡Oye, oye, oye! ...a encabezar esta denuncia nacional e internacional, no more true, no más true, para denunciar el acoso financiero comercial que se ha puesto en marcha en contra de Venezuela por parte de la Casa Blanca. Justamente desde aquí, desde la Plaza Catia, en la Parroquia Sucre de Caracas, ya va saliendo lo que es la gran marcha antiimperialista que tendrá como fin las escalinatas del Calvario, justamente en la urbanización El Silencio. Nosotros vamos a continuar aquí, justamente acompañando a todo lo que ha sido esta importante movilización que hoy recorre el mundo para decirle que Venezuela se respeta. Un pueblo aguerrido, un pueblo de paz, un pueblo combativo que no se doblega ante cualquier circunstancia. Y es que así también lo han hecho saber lo que han sido las autoridades, el alto mando militar del Partido Socialista Unido de Venezuela, que acompaña esta importante movilización que se ha nutrido de la voz de mujeres, de hombres, de juventud, de estudiantes, de campesinos, de milicianos, del maestro, la maestra, del estudiante, de todo el que ama la patria, incluyendo los sectores de oposición que de manera racional han comprendido que las acciones de bloqueo ante Venezuela afectan a toda la nación. Somos 30 millones de venezolanos que nos veremos afectados, o nos hemos visto afectados principalmente, con estas acciones tan tremendas que se han venido dando como nunca antes en la historia de Venezuela. Ya lo decía nuestro libertador Simón Bolívar, que el imperio más grande, el más genocida, el imperio de los Estados Unidos, que hoy en la modernidad ha demostrado lo que realmente es, ha venido también haciéndose, justamente, haciéndose de las acciones políticas, unos fines políticos para doblegar a un pueblo, pero el pueblo venezolano lleva en su sangre, sangre caribe, sangre de las etnias caracas, las etnias caribe, de todas las etnias que en Unión Nacional hace más de 500 años derrotaron al imperio europeo. Hoy es el imperio norteamericano, lo decía el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Se trata del mismo enemigo, el enemigo histórico de la patria de Bolívar. Y con ello también el llamado a los pueblos, a los pueblos venezolanos, al pueblo venezolano y a los pueblos del mundo, a los pueblos progresistas, que vienen también defendiendo su soberanía, su derecho a la soberanía y a la paz. Nosotros vamos de inmediato también a tratar de, a tratar de conversar con el vicepresidente de movilización y organización del Partido Socialista Unido de Venezuela, de acto viva, la importancia que tiene, vicepresidente, esta movilización, como una gran denuncia nacional e internacional. Lo decía el primer vicepresidente Diosdado Cabello, que desde todas partes del mundo ya hay las grandes manifestaciones en contra de las acciones criminales del gobierno de Donald Trump. Así es, por eso es que hoy la Venezuela heroica, la Venezuela consciente, la Venezuela que busca vivir en paz y en tranquilidad, se ha unido en la calle y ha salido a marchar hoy a la calle y a acompañar al llamado que se ha venido realizando a nivel mundial, de frenar las agresiones del loco Trump, que ha venido afectando la tranquilidad de los pueblos, que ha venido agrediendo, violando el derecho internacional, violando los derechos humanos internacionales, violando el derecho humano y en ese sentido el pueblo venezolano, enfrentado siempre contra la agresión imperial y siempre consciente de que el mejor camino es la paz y la tranquilidad. Hoy alza su voz nuevamente, se pone en las calles y convoca una jornada de protesta nacional e internacional como se está realizando a partir de ahora y durante todos estos días en función de denunciar ante el mundo la agresión violenta y criminal del gobierno de Donald Trump. Estas acciones también van dirigidas al saqueo de nuestras riquezas, un nuevo accionar de lo que ha sido el imperialismo norteamericano, para sin una bala saquear la riqueza de los pueblos que han decidido ser libres y soberanos. Esta también es una denuncia internacional que hace el presidente Nicolás Maduro y llama a una gran unión nacional para defender la patria. Claro, porque defender la patria, estamos diciendo que vamos a defender nuestros recursos naturales, que es lo que le tiene ganas al imperialismo norteamericano. El imperialismo norteamericano nos ataca porque quiere poner en la mano la riqueza de nuestra patria, al petróleo, al oro, a los minerales, a la riqueza que tiene nuestra patria, así como lo ha hecho alrededor del mundo. Saquea a los pueblos y deja una estela de muerte, deja una estela de destrucción y por ello los pueblos del mundo hoy acompañan al gobierno bolivariano, al pueblo bolivariano en esta denuncia contra la agresión imperial. Y al mismo tiempo el pueblo bolivariano se apresta en esta jornada a una gran recolección de firmas a nivel nacional. Comenzaremos a partir de hoy la recolección de firmas a nivel nacional y continuaremos durante todos estos días y continuaremos en la movilización permanente en las calles. Bueno, muchas gracias. Ahora las palabras del primer vicepresidente de organización y movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela, Darío Viva. Y me atoma a continuar con lo que es esta gran jornada de denuncia nacional e internacional. No more, Trump, no más Trump. Nos encontramos con la contuyente Nicia Maldonado. Nos encontramos con Nicia Maldonado. Son los pueblos aguerridos, los pueblos caribes, los pueblos indígenas que hace 500 años también derrotaron al imperio europeo y hoy derrotan al imperio norteamericano en las calles con una sola voz. Levantar la dignidad de un pueblo. Así es, los pueblos indígenas también estamos en una resistencia activa. Nosotros, los 370 millones de pueblos indígenas que hoy existen en el mundo, estamos acompañando desde los diferentes lugares del mundo, desde acá, desde Venezuela, como eje y radiación de energía positiva contra el imperialismo norteamericano. Hoy, un día después de conmemorarse un año más del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, nos hemos comunicado, después de la fiesta del Foro de San Pablo, nos hemos acordado, entre todos, ir en una protesta activa en todas partes del mundo donde haya pueblos indígenas. Así que nosotros, les decimos, en el idioma de los gringos, en el idioma inglés, les decimos, no more, Trump, y en el idioma de los caribes, desde acá, les decimos, esto no, Johnny Amara, Trump, que guaro, guato, jocato, que guaro, esto no lleva. Así que, estamos en una resistencia activa. Les decimos, desde esta parte del planeta, al señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que no van a poder con nosotros. Hagan lo que hagan, digan lo que digan. Esta vez, la victoria está de nuestra parte, porque ya basta de muerte, ya basta de agresiones, ya basta de llenar el mundo de hambre y de miseria. Por lo tanto, nosotros, nuestra fe no puede descansar hasta desterrar de este continente la injusticia, la muerte, y tantas agresiones e invasiones a nuestro pueblo. Así que, nosotros vamos a seguir adelante. Presidente Nicolás Maduro, hijo leal de nuestro comandante Hugo Chávez, siga adelante con su fuerza. Usted, que es el indio brazo duro, que es el hijo de Huaycaipuro, siga adelante, que nosotros, sus pueblos, estamos contigo, y nosotros venceremos. Es la voz del pueblo, nosotros venceremos en la consigna frente a las más terribles agresiones que haya vivido el pueblo de Venezuela. También esta gran movilización de carácter nacional e internacional para denunciar lo que han sido estas acciones. Nos acompaña el ministro del Poder Popular para el petróleo, Manuel Quevedo. Ministro, la importancia que tiene que hoy el pueblo esté en la calle, pero además con un alto nivel de conciencia, porque se ha dado ya la muestra. La oposición, la ultraderecha nacional e internacional, con sus intereses corporativos, se han robado, sigo, tratan de robarla, y ya el pueblo está consciente de las grandes maldades que puede sufrir en manos de una derecha apatria, de una oposición nacional e internacional como la que sufre Venezuela. Bueno, ante todo, es un apoyo rotundo del pueblo, de los trabajadores petroleros, unidos, ante esta infame medidas desesperadas, o medidas desesperadas de un imperio agonizante, de un imperio que lo que está dando son muestras irracionales para ir en contra de nuestro pueblo y justificar, querer justificar lo que ha sido el robo más descarado que ha hecho los Estados Unidos en este siglo. Es un robo, es prácticamente un despojo de la riqueza del pueblo venezolano. Ya se quitaron la careta, ya se han ido directamente, ya no ocultan que se trataba de una guerra económica como tanto lo denunció el presidente Nicolás Maduro Moro. Tiene ya años denunciando el presidente Nicolás Maduro Moro la guerra económica que comenzaron con una guerra encubierta, con toda un aparataje jurídico que lo que venía era con el despojo de esta riqueza. Citgo es una de ellas. Citgo sigue siendo de los venezolanos. Que el pueblo, que nadie se equivoque, el pueblo este robo que han hecho, la respuesta es esta. Nosotros seguimos trabajando, los trabajadores petroleros, le damos un reconocimiento, el presidente Nicolás Maduro Moro le ha expresado la admiración, el respeto, todo el apoyo a la industria petrolera venezolana, petroquímica, gasífera, por todo este despliegue, por toda esta respuesta. PDVSA no se rinde ni se rendirá jamás, Pekibén no se rinde ni se rendirá jamás, nosotros estaremos en pie de lucha y nuestra respuesta va a ser producir. La respuesta del pueblo venezolano, de los trabajadores de industria petrolera, de PDVSA va a ser producir. Nosotros romperemos y vamos a derrotar este bloqueo, este embargo definitivo trabajando. Venezuela logrará la verdadera independencia económica a través del trabajo productivo de PDVSA y de todas las fuerzas productivas del país. En la gran industria, la misma que ha sido puesta al frente de los intereses de la ultraderecha nacional e internacional, nos encontramos también, que nos acompaña María Rosa Jiménez, secretaria general del Movimiento Somos Venezuela. Una de las aristas de esta guerra económica multiforme está basada en destruir el modelo revolucionario, el modelo de inclusión social que nos dejó el comandante Eterno Hugo Chávez y que defiende también y ha puesto en desarrollo su máxima expresión el presidente Nicolás Maduro. Hoy, pero también denunciando estas agresiones. Sí, bueno, yo quiero expresar que hoy en esta protesta contra Trump, contra el gobierno de los Estados Unidos, por el embargo, por el bloqueo, las sanciones contra nuestra patria, estamos marchando las misiones, grandes misiones, misioneros, de más de 30 misiones creadas por nuestro comandante Chávez y por el presidente Nicolás Maduro. estamos levantando nuestra voz, alzando nuestra voz porque este bloqueo sin duda alguna atenta contra el modelo social que ha gestado la revolución bolivariana durante 16 años después del golpe de Estado que en el año 2002 dieron contra el comandante Chávez. Quiero decir que es la misma burguesía puesta a los intereses del imperialismo norteamericano, es la misma burguesía que odia al pueblo, que no acepta que este pueblo bajo la bandera bolivariana se haya emancipado para darse un propio, su propio modelo de país y esta protesta que ese bloqueo que en embargo son crímenes de lesa humanidad que afectan contra los derechos que solo la revolución bolivariana ha sido capaz de garantizar a través de las misiones como la alimentación ya nuestro pueblo está consciente de cuánto afecta por ejemplo las 25 mil toneladas de soya que tiene entretenida producto del bloqueo y eso afecta la producción desde la agroindustria de alimento la producción de pollo la producción de huevos pero a producción de huevos pero además es un bloqueo que atenta contra lo más sensible de la vida que es el sistema de salud garantizar la salud al pueblo hemos tenido todos los casos que ha denunciado el gobierno valveriano el estado venezolano que atenta contra nuestros niños que necesitan de intervenciones quirúrgicas contra la población que tiene enfermedades llamadas catastróficas o de altos costos pero además quiero decir que nuestra protesta hoy es además un compromiso porque no nos hemos dejado vencer ni nos dejaremos vencer el presidente Nicolás Maduro nos ha convocado a una resistencia activa eso implica capacidad del pueblo organizado y consciente fuerza para desarrollarnos de nosotros mismos de nuestra propia riqueza nuestra propia creatividad y necesita un ejercicio colectivo como lo hemos venido haciendo nuestro presidente Nicolás Maduro es el conductor de estas batallas que estamos dando donde hemos sido victoriosos en estos cinco años donde seguiremos siendo victoriosos finalmente quiero convocar al pueblo de Venezuela a firmar por la patria que es el territorio donde vivimos que son nuestros colores nuestro tricolor nuestras ocho estrellas por la dignidad de nuestros hijos de nuestras hijas por la soberanía y la independencia contra la supremacía de los Estados Unidos en las plazas bolivras en las bases de misiones en los diferentes puntos donde los patriotas y las patriotas estaremos diciendo no más truco gracias a la secretaria general de momento somos Venezuela María Rosa Jiménez quien hacía una excelente cronología de lo que han sido estas agresiones criminales es contra la salud de un pueblo es contra las medicinas es contra la alimentación de un pueblo así ha quedado demostrado durante los últimos años y ha sido la denuncia universal que ha dado el presidente de la república Nicolás Maduro también nos acompaña el alcalde del municipio Sucre José Ábalo mire para que por favor hay una unidad nacional que nosotros debemos consolidar y construir para enfrentar todo lo que ha sido esta gran arremetida que estamos haciendo desde el municipio de Sucre como decirle también a los demás municipios como vamos a mantener esa unidad y esa resistencia que requiere el pueblo en esta hora y en esta fecha histórica mira aquí hay que estar muy claro aquí estamos enfrentados al imperio norteamericano y para estar enfrentados del imperio norteamericano hace falta unidad hace falta de una gran unidad hace falta del coraje que tiene el pueblo venezolano porque nosotros no nos vamos a arrodillar ante el imperio americano nosotros vamos a combatir y vamos a estar unidos en esa lucha por la independencia y por la soberanía de Venezuela aquí está todo planteado de la siguiente forma o estamos con el imperio americano con Estados Unidos o estamos con Venezuela o estamos con Trump o estamos con el presidente Nicolás Maduro así es mira también vamos a pulsar la voz del pueblo venezolano una voz que se une que se une a toda esta gran manifestación antiimperialista su nombre se ha pedido mi nombre es Manuel Eduardo Echenique de la parroca de Oliva comunero de Miranda bueno señores todos aquellos venezolanos que están fuera del país y están en el mundo entero viajando acuérdense que donde ustedes estén son venezolanos y la bandera de Venezuela y el hecho de que seamos venezolanos tenemos que defender la patria en cualquier territorio donde estemos aquí estamos nosotros en la lucha por nuestra patria y saben todos que nosotros aquí estamos luchando y cuando vengan por nosotros también por ustedes van a ir donde quieran que estén Venezuela libre e independiente Trump saca tus manos de Venezuela Venezuela es un territorio de paz y tenemos un presidente constitucional que es Nicolás Maduro Moro gracias hasta la victoria siempre y venceremos por siempre en el pueblo bañándose de amor patrio demostrando su amor al presidente Nicolás Maduro al proyecto revolucionario del comandante Ternugo Chávez a su proceso de inclusión nos acompaña también la ministra para la agricultura urbana Mayer Linaria hoy se emprende una gran campaña nacional e internacional para denunciar ante el mundo lo que ya el mundo conoce pero de quienes a viva voz lo han sufrido como es el pueblo venezolano como nunca antes también un mensaje para los venezolanos y para esos pueblos del mundo que nos están acompañando y que también sufren estas acciones criminales de que desde el pentágono con su laboratorio imperialista han puesto en marcha mira Venezuela en este momento está en el ojo del huracán el apoyo que podamos recibir a nivel mundial para rechazar para boicotear para denunciar el bloqueo criminal que se ha cernido sobre el pueblo venezolano pues es necesaria es necesaria porque hoy Venezuela somos todos y todas Venezuela es Latinoamérica Venezuela es un pueblo libre que se que se para firme que a pesar de las presiones de la guerra económica del bloqueo brutal del último bloqueo robo naval embargo robo porque eso no tiene otro nombre robo en contra de los recursos de los venezolanos y las venezolanas representamos la esperanza del mundo representamos lo que verdaderamente lo que verdaderamente quieren ser todos los pueblos del mundo que es soberano autodeterminado decidir pues sobre su propia tierra sobre sus propios recursos en que lo invertimos aquí sabemos nosotros que una de las cosas y de los objetivos de ellos pues es eliminar cualquier alternativa al dólar por ejemplo o como es el petro que ha surgido como es el sucre que fue idea del comandante Chávez y pues ellos quieren seguir siendo imperios a pesar de que en este momento hay un declive y nosotros sabemos que están tratando de evitar pero nosotros esta generación la generación de Chávez es la que va a ver caer el imperio norteamericano están en detrimento y por eso en su desesperación de no poder mantener un sistema capitalista como el que tienen de consumismo absoluto es que quieren saquear los recursos naturales de los venezolanos y las venezolanas en su desesperación en su arrogancia además haciendo honor a su destino manifiesto lo que a ellos le dice la supremacía blanca como dice el presidente Nicolás Maduro de eliminar todo lo que sea distinto todo lo que sea distinto y es por eso que hoy nos levantamos en campaña internacional y le hacemos un llamado a todos los pueblos latinoamericanos de que se sumen a denunciar esta arrogancia a denunciar la hegemonía del imperio que pretende una vez más meterse en Latinoamérica para nosotros en este momento que Latinoamérica se mantenga libre es un punto de honor somos los hijos de Bolívar somos los hijos de Zamora de Chávez y no lo permitiremos estamos en la calle movilizados bueno muchas gracias a la ministra para la agricultura urbana Mayerlin Aria quien daba cuenta también de lo que ha sido este gran esfuerzo del presidente Nicolás Maduro para promover la producción local en función de darle salto un salto cualitativo a lo que ha sido la producción nacional producto de todo lo que ha sido el bloqueo está llegando también y se incorpora la vicepresidenta ejecutiva de la república Delcy Rodríguez vicepresidenta hoy arranca esa gran campaña patriota antiimperialista para denunciar ante el mundo las agresiones criminales del gobierno de Donald Trump ya lo decía el vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela se reciben de todas partes del mundo todo el apoyo internacional para el pueblo de Venezuela bueno así es una protesta mundial contra las políticas supremacistas racistas masistas del gobierno de Donald Trump en Venezuela se está librando la batalla histórica por la humanidad aquí está el pueblo venezolano movilizado en todos los rincones del país protestando contra el bloqueo criminal de Donald Trump que pretende privar a Venezuela de su derecho sagrado al desarrollo su derecho sagrado a tener una patria libre y su derecho sagrado a la paz aquí está el pueblo lo estamos viendo con alegría pero con firmeza protestando contra Donald Trump bueno estamos dando la batalla histórica es la batalla que heredamos de nuestros libertadores es la misma sangre que impulsó la liberación de la patria grande está aquí en todo el territorio nacional vicepresidenta importante porque hay tratan de engañar al pueblo diciendo que estas sanciones todavía mantienen ese contexto esa narrativa de que este bloqueo solamente va a afectar al alto mando de la revolución bolivariana pero es a todo un pueblo que puede empezar a sufrir más para poder acceder a sus medicinas a sus alimentos frente a todo esto que decirle también a los que piensan distinto porque es una acción de guerra que afectaría a los más de 30 millones de venezolanos así es bueno el pueblo venezolano tiene que saber que una derecha extremista terrorista que busca desestabilizar el país ha promovido este bloqueo criminal sin distinguir incluso el pueblo opositor también se va a ver afectado no solamente los chavistas todo el pueblo de Venezuela por eso esto es un frente de batalla nacional de conciencia nacional y de unión nacional el señor Guaidó que promueve y se burla celebra el bloqueo criminal contra Venezuela bueno aquí está la respuesta que le estoy dando quedará en soledad y pasará lo ganal de la historia que es su único sitio en la historia mañana comienza bueno ya desde hoy comenzaron en toda la plaza Bolívar la recolección de firmas también como una forma de protesta y de denuncia ante el mundo que hacer cuando ya tengamos todo eso para decirle también a la organización de Naciones Unidas que levante su voz que defienda al pueblo venezolano que requiere sus derechos bueno llevaremos millones de millones de firmas al secretario general de las Naciones Unidas señor Antonio Guterres para que las Naciones Unidas asume el papel que le corresponde que es defensa de la legalidad internacional defensa de la Carta de las Naciones Unidas del principio de autodeterminación de no injerencia de no agredir como se está agrediendo a Venezuela así que las Naciones Unidas también le tocará jugar un papel importante en esta batalla muchas gracias la palabra de la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora Telsi Rodríguez fiel defensora de lo que ha sido el derecho de la patria la soberanía también a nuestra independencia ha llamado a esa gran unión nacional para continuar dando el ejemplo al mundo el ejemplo de la sangre patriota de la sangre libertadora heredada de nuestros libertadores quienes también defendieron y construyeron nuestra independencia hoy en un momento histórico cuando se inscribe una nueva página de la historia de Venezuela también nos acompaña el ministro para la cultura Ernesto Villegas ha llamado al presidente Nicolás Maduro una gran unión nacional en defensa de la patria y usted lo decía ministro aparte es también un gran movimiento cultural y político que debe darle el ejemplo al mundo de lo que es pararse en dignidad frente al más terrible enemigo del planeta mira yo estoy leyendo en este momento un libro muy importante de Vladimir Acosta llamado el monstruo y sus entrañas un estudio crítico sobre la sociedad estadounidense y la lectura de este libro nos ayuda a comprender lo incomprensible que es la actitud arrogante racista supremacista fundamentalista segregacionista que prevalece en la cúpula económica y política de los Estados Unidos y es lo que explica por qué están actuando contra Venezuela en la manera en que lo hacen y que se topen consecuentemente con una palabra que pareciera no tener significado en su diccionario que es la dignidad ellos cuando toman esas acciones como las que el señor Trump ha tomado contra Venezuela están desafiando la dignidad de todo un pueblo no solamente de los chavistas y los bolivarianos que ciertamente nos sentimos indignados cuando esto ocurre sino de todo aquel que se sienta venezolano o venezolana porque un bloqueo total a un país es un acto criminal es un acto de barbarie que solamente se explica por un desprecio profundo por la condición humana de las personas afectadas por una medida de esa naturaleza y al ser despreciados nosotros somos más bien desafiados en nuestra dignidad nosotros nos sentimos hoy profundamente identificados con la abrumadora mayoría del pueblo venezolano que lo que quiere es paz trabajo que quiere un planeta donde prevalezca el derecho internacional el respeto en condición de igualdad de las naciones pero mientras haya un hegemón una potencia que se crea todopoderosa que además pretenda que los demás pueblos del mundo son inferiores son una especie de razas inferiores eso va a ser muy difícil y por eso se están topando nada más y nada menos que con los herederos de las glorias de nuestros libertadores esos imperialistas no están calculando que frente a ellos está nada más y nada menos que el pueblo de Bolívar que el pueblo de Chávez el pueblo de Apacuana Huaycaipuro José Leonardo Chirino en fin aquí está desafiada nuestra raíz histórica y culturalmente los venezolanos somos profundamente soberanistas somos profundamente amantes de nuestra independencia y si algunos nacidos en Venezuela han decidido por arrastrarse por convertirse en alfombra de poderes imperiales los imperialistas no tienen por qué sacar la conclusión de que el resto de los venezolanos somos iguales a esas excepciones no yo estoy pensando enviarle de regalo el señor Guaidó un ejemplar del libro de Vladimir Acosta a ver si se anima a leerlo y ver que incluso las etnias indígenas que en los Estados Unidos decidieron pactar ingenuamente con los colonos terminaron siendo exterminadas igual que las otras etnias contra las cuales se aliaron así que detrás de los chavistas y de los bolivarianos vienen ellos al señor Guaidó le tienen exactamente el mismo desprecio o peor que el que le tienen a los chavistas porque además de considerarlo integrante de un pueblo inferior en la mirada racista y segregacionista de la cúpula estadounidense además le tienen el desprecio que le sienten a todos los que se le subordinan y por eso hay que mirar el catálogo de líderes entre comillas de procónsules que ellos han tenido en América Latina y que después de utilizarlos terminan como un condón lanzados en las cárceles miren a los expresidentes del Perú de los últimos presidentes peruanos cinco están presos y otro se suicidó los jefes de los gobiernos que se han arrastrado en el cartel de Lima terminan derrocados terminan lanzados al estercolero de la historia por los propios imperialistas que en su momento les dieron palmaditas en la espalda así que mírense en ese espejo es muy mal negocio para los proimperialistas aliarse con los yanquis porque después de lograr su objetivo vienen por ellos así que es momento más bien de unión de todos los venezolanos y venezolanas vamos a derrotar el bloqueo imperialista y vamos a resolver los problemas que tenemos entre nosotros que bastante fibra tenemos para empinarnos por encima de las dificultades no va a ser una potencia imperial la que decida el destino de los venezolanos sino los venezolanos mismos muchas gracias al ministro para la cultura Ernesto Villegas quien llamaba a una gran unión nacional justamente para defender la patria la soberanía y lo decía muy claramente los aliados o quienes son utilizados por el imperio norteamericano por el laboratorio del pentágono ya cuando no le sirven también son desechados por eso la unidad popular y la dignidad de un pueblo es lo que prevalece frente a las más terribles acciones injerencistas que pueda tener la nación nos acompaña también Luis Reyes presidente del partido hora de Venezuela vamos en este momento bueno vamos a hacer un paso al estudio y en breves momentos volvemos a hacer un contacto con esta marcha victoriosa no more true no más true adelante y gracias a nuestra compañera Indira López ya en el transcurso en el desarrollo de esta movilización que partió ya hace varios minutos desde la plaza Katia plaza Sucre al oeste de la ciudad capital y se dirige hacia las escarinatas del Calvario con una sola consigna no more true en inglés y no más true ya lo decía más temprano el vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello si bien la consigna de esta movilización tiene por nombre en rechazo a Donald Trump se trata también de una postura de rechazo a lo que es el imperialismo norteamericano porque lo ha dicho en esta oportunidad en estos años administra el gobierno de los Estados Unidos Donald Trump pero esta situación podría cambiar y va a ser otro el personero o el inquilino de la Casa Blanca quien seguramente y así ha sido la tendencia histórica sostenga la política de Estado imperialista en contra de las naciones de Sudamérica y en particular en contra de Venezuela una nación que ha sostenido un proceso político que enarbola la autodeterminación y la soberanía de nuestro pueblo al mismo tiempo que se realiza esta movilización en la ciudad de Caracas y se expresa también la solidaridad a través de las redes sociales en el ámbito internacional también hay pueblos de los cinco continentes que gritan no más un tron una campaña internacional en defensa de la revolución bolivariana frente a las agresiones financieras impuestas por el magnate presidente de los Estados Unidos Donald Trump en esta ocasión nos vamos a referir a Namibia esto en África donde cientos de personas salieron a las calles de la capital Windhut donde los movimientos sociales se solidarizan con Venezuela y el legado del comandante Hugo Chávez ahí tenemos las imágenes los asistentes exigen al gobierno de Estados Unidos el cese del bloqueo económico contra la hermana nación bolivariana solidaridad con Venezuela en pantalla completa vemos lo que es la movilización más temprano en Namibia la capital de este país en África y en el recuadro más pequeño lo que es el desarrollo de la movilización acá en la ciudad capital pero recuerden no es solo Caracas también más temprano veíamos imágenes de movilizaciones similares en el estado Barinas y también en la avenida 72 de Maracaibo en el estado Zulia también organizaciones políticas y civiles de Hungría en Europa del Este se concentraron en la sede diplomática de Venezuela en Budapest para solidarizarse también con la revolución bolivariana y en rechazo a las políticas imperialistas de Washington vamos a escuchar somos Venezuela aquí por demostrar contra contra el bloqueo del presidente de los Estados Unidos Donald Trump contra este bloqueo criminal y por el diálogo de paz y por amistad internacional con la revolución bolivariana de Venezuela viva Venezuela viva el presidente legítimo de Venezuela el compañero Nicolás Maduro Moro solidaridades de Hungría y ante las nuevas agresiones del gobierno estadounidense contra Venezuela organizaciones sociales a través de un comunicado rechazaron las hostilidades contra nuestra nación y se solidarizaron con el pueblo venezolano los grupos de solidaridad de Hungría movimientos sociales activistas y ciudadanos así dice este comunicado denunciamos ante el mundo el criminal bloqueo y la nueva agresión de la administración Trump contra el pueblo de Venezuela al aplicar la nueva orden de congelación ilegal de activos lo cual afecta directamente el intercambio comercial de los distintos sectores en particular el sector de suministro de alimentos y medicinas continúa diciendo este comunicado desde Hungría manifestamos estar en contra de la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas como las que acaba de imponer Estados Unidos contra Venezuela de nuevo lo hace de nuevo se toman medidas y acciones criminales que buscan afectar directamente al pueblo venezolano para continuar generando malestar que afecta el proceso de diálogo cuyo objetivo es encontrar una salida pacífica de la actual situación hacemos voto para que se reanude el diálogo en Barbados comunicado de las organizaciones sociales en Hungría que se solidarizan con Venezuela y al norte de nuestro continente más arriba de Estados Unidos en Canadá activistas de este país se manifestaron en solidaridad con Venezuela ante las nuevas hostilidades que el gobierno estadounidense promueve en contra del pueblo de Venezuela vamos a escuchar lo que fue este pronunciamiento Trump hands up Venezuela Trump hands up Venezuela Trudeau hands up Venezuela Trudeau hands up Venezuela Viva ¡Viva, viva Venezuela! ¡Viva, viva Venezuela! No two sanctions, no two war. No two sanctions, no two war. ¡Trump, hands up Venezuela! Los activistas de Canadá entonces solidarizándose con Venezuela, exigiendo a los Estados Unidos manos fuera de nuestro país, también solidarizándose con la causa de nuestra nación, que exige el cese de las medidas unilaterales coercitivas o mal llamadas sanciones que aplican en contra de nuestro país y que buscan ir cerrando el cerco económico y promover una asfixia financiera. Ya en nuestro continente, más al sur, el Partido Comunista de Chile rechazó y condenó enérgicamente bloqueo comercial que Estados Unidos impone contra Venezuela con el objetivo de desestabilizar a la región. Vamos a leer a continuación este comunicado de solidaridad venido desde Chile. La organización política chilena declaró lo siguiente. Sumamos nuestra voz a la de todos los sectores democráticos, independientemente de sus identidades políticas, ideológicas o religiosas para rechazar categóricamente este acto de barbarie y apoyar el derecho soberano del pueblo venezolano a definir su propio destino mediante el diálogo auspiciado por Noruega y otras naciones. Partido Comunista de Chile, en solidaridad con Venezuela, destacamos esta parte esencial de lo que fue su comunicado dirigido a nuestro país en el contexto de lo que ha sido esta jornada de movilización nacional e internacional con la consigna No Más Tron, No More Tron. Ahora vamos al viejo continente, precisamente en Italia, donde el activista de derechos humanos, Antonio Cipolleta, condenó el bloqueo financiero estadounidense contra Venezuela, que según su criterio busca doblegar al pueblo. Escuchemos. En tiempos de recrudecimiento del bloqueo genocida y criminal impuesto por los grupos imperialistas yanquis que se creen los dueños del mundo, nosotros le decimos No Más Tron, no pasará hasta la altura siempre independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. ¡Viva Chávez! Bien, palabras de solidaridad y enérgicas desde Italia, del defensor de los derechos humanos Cipolleta. Ahora nos vamos al País Vasco. El partido Movimiento Sortu manifestó su solidaridad ante las agresiones estadounidenses en contra de Venezuela. Nuevamente la administración Trump ha decretado el endurecimiento de medidas de bloqueo contra la economía. En esta ocasión a través del bloqueo total a los bienes y activos del gobierno de Venezuela en Estados Unidos. Esta nueva medida supone el bloqueo total y es una nueva injerencia extranjera contra un país soberano. Continúa diciendo este comunicado desde el País Vasco. Un nuevo caso de vulneración de la soberanía popular y la violación de la legalidad internacional. Constituye estas medidas de Estados Unidos. Continúa diciendo. El bloqueo trae consigo un mayor endurecimiento de las condiciones sociales y económicas ya de por sí golpeadas. Esta medida afecta principalmente a las capas más desfavorecidas del pueblo de Venezuela. Esta medida es un torpedo directo contra la mesa de diálogo que se mantiene embarbados entre el gobierno y la oposición a instancia de Noruega. La crisis venezolana requiere de una comunidad internacional con sentido de responsabilidad, dice este comunicado. Pirómanos como Trump no hacen más que tensar la situación en aras de sus propios beneficios internos. El partido Movimiento Sortu denuncia esta nueva medida de agresión contra Venezuela y expresa su solidaridad a todo el pueblo venezolano ante el recrudecimiento de las condiciones. Y expresa de manera directa y precisa que es un torpedo en contra de los diálogos. En el contexto de lo que fueron también las declaraciones, pronunciamiento de John Bolton durante lo que fue la reunión en Lima. En donde dice que se acabó el tiempo del diálogo y es el momento de la acción refiriéndose a la aplicación de medidas de bloqueo más duras en contra de Venezuela. Volvemos a nuestro continente, al Cono Sur, Argentina. El Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba se suma a las protestas mundiales en solidaridad con Venezuela y condena las nuevas agresiones en contra de nuestra nación promovidas por la Casa Blanca. Repudiamos y condenamos las medidas del gobierno de Donald Trump contra la Venezuela bolivariana y su pueblo. Rechazamos enérgicamente la política injerencista que está aplicando el imperio norteamericano contra un gobierno legal, constitucional y popular con el único objetivo de apropiarse de su petróleo y destruir la integración latinoamericana. Regraban voces desde o una voz solidaria con Venezuela desde la Argentina. Mientras tanto, el movimiento panafricano para América Latina manifestó su respaldo al gobierno y pueblo venezolano. Además de rechazar y condenar el ilegal bloqueo comercial por parte de Estados Unidos contra Venezuela. Vamos a leer a continuación lo que es parte de un comunicado de este movimiento panafricano para América Latina que dice lo siguiente. Condenamos el intervencionismo al pueblo venezolano por parte principalmente del gobierno de los Estados Unidos, las empresas transnacionales del petróleo y de otros gobiernos títeres al servicio de los caudillos del norte. Condenamos la actitud servil de organismos como la Organización de los Estados Americanos, las Naciones Unidas por su complicidad en permitir que se violenten los convenios y estipulaciones internas. Los cuales deberían manejarse con justicia y equidad de conformidad a sus principios y objetivos de constitución y creación. Movimiento panafricano para América Latina con este comunicado en solidaridad con Venezuela y denunciando a los Estados Unidos como el principal agresor a nuestro país. Quienes con sus medidas de bloqueo han contribuido a acudizar la situación económica. Y movimientos sociales de las palmas de Gran Canaria en España se reunieron para manifestar su apoyo al presidente constitucional Nicolás Maduro y en rechazo a las agresiones estadounidenses en contra de Venezuela. Vamos a escuchar lo que fue este acto de solidaridad. Venezuela vencerá fuera Trump, Venezuela vencerá fuera Trump. Venezuela vencerá fuera Trump, Venezuela vencerá fuera Trump, Venezuela vencerá fuera Trump. En la consigna de no más Trump o fuera a las manos de Donald Trump de Venezuela han llegado hasta las Islas Canarias de España. Después de este recorrido que hicimos por manifestaciones de solidaridad por Chile, Argentina, Namibia, incluso Canadá y Hungría. Ahora vamos a volver a lo que es el desarrollo de la movilización que se realiza acá en la ciudad de Caracas. Recordemos que ya esta partió de su punto inicial contemplado que es la Plaza Sucra y se dirige hacia las escalinatas del Calvario. En este recorrido está nuestra compañera Indira López, con ella nos vamos a empalmar a continuación. Mientras tenemos las imágenes de lo que es el desarrollo de esta movilización. Adelante Indira. Así es, cuando ya esta multitudinaria marcha cruza la esquina de Gato Negro para unirse a la gran población que ya está haciendo vida en las escalinatas del Calvario para dar lo que ha sido continuidad a esta denuncia nacional e internacional. No más Trump, no more Trump, para denunciar el acoso financiero comercial y la violación de los derechos humanos que desde la Casa Blanca se ha puesto en marcha para doblegar al pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela ha dicho que se mantiene firme, en pie, tratando siempre de preservar su paz como un legado tan importante que nos han dejado nuestros libertadores. Vamos a continuar pulsando la voz del pueblo, su nombre y su apellido. Mercedes Martínez de la población de Aragua de Barcelona está en Suárez. La importancia que tiene para la mujer mantenerse en unidad familiar frente a las más terribles agresiones que hoy sufre el pueblo de Venezuela por parte del gobierno imperialista de Donald Trump. Córdale, yo le pido a ese señor de que por favor se ceda paz, de que impida ese bloqueo, de que Venezuela es nuestra y se respeta. Y nuestro presidente Maduro es legalmente, autentificadamente, nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela es nuestra y se respeta. Bolívar nos libertó, Chávez nos dignificó, Chávez dignificó a la mujer en su parto, en niños, adultos, mayores. Nosotros tenemos que defender esta patria a costa y espada. Mi presidente, yo estoy con las botas bien puestas. Cuente conmigo con la guerrerita de Aragua de Barcelona. Un beso para mi hijo Graviel, un beso para mi pueblo y un beso para toda Venezuela. Levanten sus banderas y defiendan a la patria, que es nuestra y se respeta. No se le entregamos el zapatillante. ¡No, no, 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 no! Muchas gracias, la mujer venezolana, quien ondea la bandera nacional, el pabellón nacional, para decirle también al mundo y a los pueblos progresistas que estamos de pie. Un pueblo que no se rinde, que no se doblega. Un pueblo con sangre libertaria en sus venas. Su nombre y su apellido. Jesús Delgado, trabajador de Conviasa. La importancia que tiene la unidad de la clase trabajadora en este momento histórico, cuando la arremetida imperial se quiere incorporar o dar una gran fuerza a lo que ha sido esta acción criminal. Bueno, mire, primero que todo, estamos aquí apoyando el grito del comandante obrero, Nicolás Maduro, presidente de la República, unido al mundo, diciendo la Donald Trump, ¡saca tus manos de Venezuela, Donald Trump! Muchas gracias, es la clase trabajadora, también la mujer nos acompaña, la mujer que no se doblega, la mujer trabajadora, su nombre y su apellido. Bueno, aquí demostrando que la patria no se vende, que la patria se defiende a todos esos apátridas que están fuera, junto con la bichelé y todas las bichas que se fueron aquí a vender su cuerpo y su mente. Aquí hay mujeres fuertes, valientes, aguerridas, para seguir defendiendo una patria. La mayoría somos mujeres y no le bajaremos a ellos ni una tregua. Trump, vete de Venezuela, no te queremos y nunca más te harás injerencia en Venezuela. Somos libres y seguiremos siendo libres. Chávez vive la libertad y la patria sigue. Así es, la patria sigue, la vida sigue y también la espiritualidad de un pueblo que no se rinde. Su nombre y su apellido. Víctor Delgado, profesionales y técnico del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Congreso Bolivariano de los Pueblos. Hoy hay una unidad que se está construyendo, que se está consolidando a través de lo que ha pedido el presidente de la República, Nicolás Maduro, precisamente para enfrentar esta arremetida imperial. ¿Cómo desde el equipo técnico los profesionales se suman a esta gran batalla por la libertad y la independencia? Nos hemos desplegado a nivel nacional para decirle a Trump que por favor saque sus manos de Venezuela, porque Venezuela se respeta. Venezuela es un pueblo digno, bolivariano, revolucionario. Los profesionales y técnicos estamos dispuestos a ir a todas las comunidades para con nuestro conocimiento, nuestro intelecto, llevar allí pues a las comunidades la organización y todas las herramientas necesarias para presentar sus proyectos productivos de la tierra. Toda esta tierra bendita que nos ha regalado el creador, la tierra venezolana, las pondremos a producir pues. Bueno, muchas gracias al equipo de profesionales y técnicos del Partido Socialista Unido de Venezuela. También nos acompaña el presidente de Bolipuerto. La importancia que tiene que el pueblo venezolano hoy esté denunciando ante el mundo las terribles agresiones que ya viene sufriendo, pero que se han venido identificando a través de estas acciones criminales. Se dice que solamente es para el alto mando de la revolución bolivariana, pero el pueblo sufre por necesidades de alimento, por necesidades para atender su salud, producto de este terrible bloqueo. Sí, indudablemente todas las sanciones. Ellos están buscando la campaña para decirle al mundo que solamente es contra un gobierno y es contra un pueblo. Todas las agresiones, las sanciones, todas las amenazas es contra el pueblo venezolano. Nosotros tenemos barcos parados, tenemos sanciones contra líneas navieras. Estamos nosotros trabajando, bueno, haciendo de todo para poder salir adelante y estamos produciendo en nuestro país. Así que nosotros no nos vamos a detener. Nadie nos va a detener aquí en Venezuela con la plena convicción que seremos libres y soberanos. Nosotros somos un país libre y no queremos más intervención extranjera. Se han dedicado a destruir el mundo y nosotros estamos construyendo. La mejor forma de resistir es construyendo y así lo decimos desde aquí de Venezuela. Uno de los grandes inconvenientes con los que se ha topado esa clase de la burguesía nacional e internacional ha sido con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está cohesionada en una unión cívico-militar. Usted como también egresado de la Casa de los Sueños Azules, ¿qué decirle hoy al pueblo venezolano en ese mensaje de paz y de hermandad? Pero uno de los grandes legados del comandante Eterno Hugo Chávez fue y ha sido siempre la unión cívico-militar. Nosotros nacimos del pueblo libertador. Tenemos una herencia histórica que nos ha dejado Simón Bolívar y esa está viviendo hoy día. 200 años después Chávez rescató el pueblo en los cuarteles, nos unió al pueblo venezolano y estamos contribuyendo con el desarrollo nacional. Así que seguimos avanzando y seguimos trabajando por la libertad de la patria. Muchas gracias, él es el presidente de Bolipuerto, el vicealmirante Valderrama, quien mandaba también un mensaje de unidad cívico-militar. También nos acompaña en esta multitudinaria marcha el vicepresidente sectorial para el área social, el profesor Aristóbulo Isturi. Hoy arranca una importante campaña de denuncia internacional. Venezuela en resistencia para decir no más true. Ese mensaje al pueblo, que se mantiene resistencia, que se mantiene además en un pueblo de pie y con dignidad. Bueno, efectivamente, hoy arranca una campaña nacional y mundial. No más true, no more true. Se lo decimos en español y se lo decimos en inglés. Todo el pueblo venezolano en la calle para rechazar el bloqueo criminal, pero al mismo tiempo las sanciones unilaterales, que son ilegales, que son violadoras de todo el derecho internacional y que generan violación clara a todos los derechos humanos. De manera que el mundo tiene que expresarse. Lo que está defendiendo Venezuela hoy es el derecho internacional. Venezuela está defendiendo su soberanía. Venezuela está defendiendo su independencia, su libertad. Venezuela se está haciendo respetar. Y en Venezuela lo que está en juego, más allá de nuestra soberanía, en Venezuela está en juego el destino de la humanidad. En la medida en que se permita que una fuerza, que un imperio atropelle a los demás pueblos sin respeto a las reglas internacionales, estaría el mundo en peligro. Bueno, muchas gracias. También, mire, vicepresidente, también queríamos pulsar la opinión, porque Venezuela se prepara de antemano para estas batallas. Ya comienzan pronto las clases y la importancia que tiene, pues, de ese maestro insurgente, de ese maestro comprometido, además, el maestro profesional que está en las aulas y que se quede en Venezuela también para apoyar a nuestra muchachada, a nuestros semilleros de la patria. Bueno, el nicho del año escolar está garantizado. Nosotros hicimos un cierre del año exitoso. Claro que ellos quieren, en la desestabilización tienen en la agenda las clases, pero nosotros estamos trabajando desde agosto, todos los maestros, los movimientos sociales, el poder popular, para garantizar un reinicio de clases exitoso. Hoy la tarea fundamental que tenemos es recoger firmas, recoger firmas para enviar a las Naciones Unidas, para rechazar el bloqueo, para rechazar las sanciones unilaterales. Y es muy importante que asumamos que la campaña hoy apenas arranca. Esta marcha es el inicio de una campaña. Y en esa campaña nosotros no olvidamos nunca la atención a las víctimas de la guerra económica, a las víctimas del bloqueo criminal, que es acompañamiento a nuestro pueblo de manera permanente, y la educación es uno de los derechos fundamentales que vamos a hacer cumplir. Muchas gracias al vicepresidente sectorial para el área territorial y social, profesor Ari Tóbulo Ituri. También nos acompaña el constituyente Jesús Faría, experto también en economía, pero también como venezolano. Ya en contexto, de manera muy rápida, lo que significa esta unión, este llamado a la unión nacional que ha hecho el presidente Nicolás Maduro para defender la patria. Sí, estamos atravesando una coyuntura muy peligrosa, donde está en riesgo la existencia de la patria, de la nación. En esa coyuntura se hace un llamado, la fuerza de vanguardia, en este caso el teórico, hace un llamado a la unidad popular. Eso ha ocurrido a lo largo de la historia, en muchas ocasiones, y el pueblo se une, más allá de las pertenencias partidistas, de las inclinaciones ideológicas, hay la unidad en función de la soberanía y la independencia, que es un patrimonio de todos los venezolanos. Y nosotros tenemos que decir, a viva voz, hay el mayor peligro que se ha dado a lo largo de toda la historia republicana, se está produciendo en estos momentos en contra de la patria. Hay un bloqueo absoluto para estrangular a nuestra economía, para implosionar al país, para generar mucho sufrimiento, en nuestro pueblo, y sobre la base de sufrimiento, el cambio de régimen, como lo llama Washington. Pues bien, ante esa pretensión, y esa agresión imperial, aquí está el pueblo venezolano, dando un paso al frente. Aquí van a chocar, como chocaron, en Vietnam, en Cuba, en Corea, en China, van a chocar contra una muralla, incomovible, de pueblo, que tiene una base programática, que tiene una inspiración, que es el chavismo, que tiene una profunda raíz popular, que es capaz de movilizar a enormes masas. Esta es la mayor y la mejor disuasión, frente a cualquier agresión imperial. No hay pueblo, que pueda resistir, una agresión de esta naturaleza, si no se une, si no se despliega, si no se defiende, en el marco de la Unión Cívica Medial, y si no produce. El llamado al pueblo es a luchar, a producir, y a mantenerse unidos, en torno a su líder, que es el presidente Nicolás Maduro, y su vanguardia, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Es una marcha extraordinaria, que se está replicando en todo el país, y que da muestra de muchas fortalezas, y por eso es que nos damos tanta seguridad, en la victoria final. Vamos a vencer. Muchas gracias al constituyente Jesús Faría. Nosotros, ya cuando estamos llegando, cercanos al rincón del taxista, vamos a hacer un contacto con el estudio, y ya devolvemos el paso adelante, Carlos. Gracias a nuestra compañera Aitira López, con detalles de lo que es el desarrollo de esta movilización, en Caracas, la que estamos viendo ahora en pantalla, que arrancó en Plaza Catia, se dirige hacia las escalinatas del Calvario, con la consigna de no más Trump. Pero esta movilización no solo es en Caracas, también se están realizando en los estados del país. Además de esta movilización, y del pronunciamiento en redes sociales, y solidaridad internacional que ya hemos repasado, también esta va a estar constituida, o va a estar acompañada, de una recolección nacional de firmas, las cuales pretenden acompañar el pedimento nacional, ante las instancias internacionales, para exigir el cese de las medidas unilaterales coercitivas. Vamos a pasar ahora en directo con nuestro compañero Roger Villegas, quien está en otro punto, de esta movilización que dice a Venezuela y el mundo, no más Trump. Adelante, Roger. Así es, gracias por el presente contacto informativo. Nosotros continuamos desde la parroquia 23 de enero, en esta gran movilización de protesta mundial, contra Donald Trump, que ha denominado el pueblo revolucionario, no más Trump, pero nosotros inmediato vamos a comenzar con el pueblo revolucionario, que ha salido a las calles nuevamente a rechazar, esas medidas unilaterales, que atentan contra la salud, la alimentación del pueblo venezolano, lo ha sido catalogado como una violación masiva a los derechos de nuestro pueblo. Me dice su nombre y apellido, y nos comenta la importancia de que hoy, una vez más, el pueblo revolucionario sale a las calles, a decirle no más Trump. Bueno, yo pertenezco a la parroquia Antímano, mi nombre es Daisy Villegas, pertenezco al equipo político. Mire, Trump, aquí hay un pueblo dispuesto a luchar, mujeres, hombres, dispuestos a dar la vida por Venezuela. Nicolás Maduro, cuente que hay un pueblo dispuesto a luchar por nuestra patria, por nuestra independencia, mas nunca volverán ni adecos ni copellanos. Recuerde algo, Trump, usted manda unas sanciones de 40 días y que estamos en cuarentena. Nosotros los venezolanos, conocemos por cuarentena la mujer cuando da luz. La cuarentena de usted, nosotros nos la metemos por los oídos. Escuche bien, el pueblo está dispuesto a dar la batalla, el pueblo está dispuesto a guerrear por Venezuela, el pueblo está dispuesto a dar la batalla en todo lo que sea necesario. Y, presidente Maduro, cuente con este pueblo que vamos a salir a la calle a defender nuestra patria. Un mensaje a las mujeres venezolanas a que se sumen a todo el aparato productivo, también una forma de sortear las dificultades, y además a lo que llama el presidente Nicolás Maduro a mantener irreversible e intacta la unión cívico-militar. Yo le hago un llamado a todas las mujeres a producir. Recuerde que ahorita estamos en la economía productiva. Tenemos que producir, porque cuando Chávez nos dijo todos a producir, la oposición decía que Chávez estaba loco. Chávez veía y veía misiones de futuro. Chávez estaba viendo lo que está pasando ahorita. Chávez estaba viendo que nosotros teníamos que sembrar verticales, gallineros verticales, camaradas a todo el pueblo, mujer, hombre, luchadora, vamos a sembrar en las platabandas, en los rincones, en los balcones, por este pueblo. Muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando con parte del pueblo revolucionario que se encuentra acá. Me dice tu nombre y apellido y nos comenta desde Antímano que se está haciendo la organización popular, la comuna, los consejos comunales para sortear las dificultades de este bloqueo que ha querido imponer la administración irresponsable de Donald Trump. Mi nombre es Lenin Méndez, venimos de la parroquia Antímano, una parroquia consecuente, revolucionaria, que sabe el compromiso y la tarea que nos corresponde. Estamos y tenemos una línea de nuestro partido, de nuestro máximo líder, nuestro camarada Nicolás Maduro. Hoy nosotros sabemos lo que significa nuestro pueblo y nuestra patria. Estamos organizándonos, los consejos comunales, los CLAS, las fuerzas revolucionarias, porque sabemos nosotros el papel que jugamos en lo productivo, lo productivo que es exactamente importante. La cuarentena que ponga usted, señor Donald Trump, déjeme decirle que usted está equivocado. Nuestro pueblo, el pueblo de Bolívar, el pueblo de Cabe, está en la calle, defendiendo lo que sabe lo que significa la independencia, la soberanía de nuestra patria. Y vamos a seguir unidos, como decía el gigante, unidad, lucha, batalla y victoria. Aquí estamos, de antímano, aquí acompañando a nuestro presidente, Nicolás Maduro, y condenando las medidas, asesinas, criminales, del gobierno de Donald Trump. El pueblo revolucionario, me dice su nombre, apellido, y nos comenta la importancia que hoy, hace 200 años, también celebramos recientemente la batalla de Boyacá, y que hoy, el pueblo sigue en batalla por nuestra independencia, por la paz, por la soberanía, su opinión al respecto de esta gran movilización el día de hoy. Petulio Reyes, hoy es un momento importante, no solamente para Venezuela, sino para todos los países del mundo. En este momento, todos los países en el mundo están manifestándose. están protestando en contra de la política de intervencionismo, de la política de injerencismo, de este bloqueo comercial financiero que hay contra Venezuela, y sobre todo, de esa medida coercitiva que vienen aplicándole a la economía del pueblo venezolano con la firma intención de crear un colapso político, social, y económico en Venezuela, y lograr que el pueblo venezolano se distancie del proyecto bolivariano y del proyecto revolucionario. Hoy, lo que se ha logrado en Venezuela, como pueden ver las cámaras venezolanas de televisión, es la gran mayoría del pueblo venezolano unido, unido en defensa de los intereses de la patria, y por supuesto, protestando contra toda esta política que ha llevado el gobierno norteamericano contra Venezuela, que además violan todo el derecho internacional. nosotros le hacemos un llamado de aquí al pueblo venezolano a que continúen apoyando al gobierno bolivariano, a que continúen apoyando al presidente Nicolás Maduro, porque es el único que puede garantizar la paz, el desarrollo, la tranquilidad y la vida en Venezuela. Aquí en Venezuela ya no se trata de un pensamiento, se trata de un sentimiento, es un sentimiento nacional que es la patria venezolana. Por eso el llamado a nuestro pueblo a continuar apoyando la revolución bolivariana, leales siempre y traidores nunca, que viva la patria. Muchísimas gracias, vamos a conversar también con las mujeres que se encuentran presentes y han sido reivindicados y por eso es que se encuentran en las calles, me dice su nombre y apellido y nos comenta entonces, por qué salir a la calle hoy a decir no más Trump y cuál es el motivo por el cual el pueblo revolucionario a pesar de todas estas dificultades se encuentra unido en unión cívico-militar en las calles de Caracas rechazando todas estas medidas unilaterales del gobierno de Donald Trump. Olga Mendoza Velázquez de la Unidad Popular Venezolana UPV y de la Unión Nacional de Mujeres de Mundo Sin Guerra también. Aquí estamos mujeres y hombres diciéndole a Trump que nos importa muy poco, no sabe a que sabe como dice nuestro pueblo, no sabe a que sabe Trump que tú hayas hecho un bloqueo total y absoluto a Venezuela porque nosotras y nosotros tenemos las venas de libertadora y libertadora y estamos dispuestos a defender cueste lo que nos cueste esta revolución y este proceso de emancipación que comenzó hace 200 años. Nosotras, hombres y mujeres estamos diciendo con esta marcha multitudinaria donde estamos firmando diciendo no más Trump, donde estamos en el Twitter, donde estamos en todas las redes sociales diciéndole a Trump que el mundo se levanta, que no va a poder contra el pueblo de Bolívar y de Chávez, que somos el fare de plus que hace 200 años estuvimos libertando a través de nuestro padre libertador de su espada más de 100 naciones. Estamos diciéndole a Trump con esta movilización masiva que estamos acompañando a nuestro presidente amado Nicolás Maduro Moro que tiene en su primer periodo que no lo dejó gobernar y sin embargo estuvo avanzando nuestro proceso bolivariano y que en este segundo periodo estamos dispuestos no solamente a defendernos, no solamente a resistir, sino que estamos en ofensiva absoluta produciendo, avanzando, organizando, movilizándonos y diciendo paz, fuerza y alegría, no más Trump, que viva Venezuela, que viva Chávez, que viva Bolívar y que viva Nicolás Maduro, no más Trump. Muchísimas gracias, vamos a seguir conversando con los hombres que también se encuentra presente en esta movilización, me dice su nombre y apellido y nos comenta cuál es el mensaje que envía hoy Venezuela con esta movilización multitudinaria en nombre de la dignidad de un pueblo revolucionario. Bueno, mi nombre es Manuel Echenique, comunero del municipio de Zamora del estado bolivariano de Miranda, nosotros estamos aquí en Venezuela, en cada calle de Caracas, diciéndole a los Estados Unidos y a todos los que están fuera del país conspirando a contra de su mismo país que es Venezuela, nosotros le estamos diciendo mucho cuidado con lo que están haciendo porque fíjense, Donald Trump está diciéndole al país y ustedes venezolanos le está diciendo que lo va a intervenir y ese problema es con todo, nosotros los venezolanos hoy le estamos diciendo no más Trump, no más Trump, nosotros no te queremos aquí en Venezuela, ni siquiera los Estados Unidos te quieren, demuestra a los Estados Unidos que hay una estatua de la libertad, que hay una estatua de la paz. bueno, nosotros de Venezuela le decimos al mundo entero no más Trump y bueno, hasta la victoria siempre, tenemos un presidente constitucional que es Nicolás Maduro y lo defendemos así sea como sea y hoy estamos en la calle para decirle no más Trump, chao, gracias. muchísimas gracias vamos a seguir conversando con parte del pueblo revolucionario y vemos a través de las pantallas de venezolanas de televisión como los diversos movimientos sociales y sectores de nuestro país están movilizados en respaldo al presidente Nicolás Maduro y a todas estas políticas que han reivindicado a todos estos sectores vamos a conversar también con un hombre revolucionario para que nos comente la importancia de toda esta movilización de hoy no más Trump. Sí, esa es la movilización no más Trump mi nombre es Félix Baque y estamos pronunciándonos a nivel nacional e internacional para decirle a Donald Trump que saque su mano de Venezuela que Venezuela es un pueblo libre y que Venezuela es punta de lanza para que Latinoamérica alcance una total independencia a nivel nacional y a nivel internacional no te rindas Maduro no te rindas pueblo latinoamericano estamos luchando y seremos personas que no nos arrodiaremos a ningún imperio norteamericano fuera Donald Trump Muchísimas gracias vamos a conversar también con la juventud venezolana quien está en la vanguardia de todos los programas y políticas sociales de nuestro país para que nos comenten entonces cuál es tu mensaje a la juventud frente a toda esta remitida del imperialismo contra nuestra patria en vulnerar nuestros derechos fundamentales como son de la alimentación la medicina bueno aquí que le hablo a Miller Rojas dirigente de la juventud del partido de la parroquia Sucre y hoy estamos aquí movilizados de esta parroquia para decirle a Donald Trump que respete a Venezuela que nosotros somos un país libre que no se meta con nuestra riqueza con nuestros recursos que nosotros sabemos gobernar que somos un país de república un país que gobierna un país que está dispuesto a dar la batalla a dar toda la tarea por la revolución y queremos también decirle queremos también decirle que aquí hay un pueblo que se levanta aquí hay una juventud que va a estar activa aquí hay un pueblo que va a defender la patria cueste lo que nos cueste porque nosotros somos indestructibles gracias vamos a seguir empezando también con las mujeres revolucionarias del frente Francisco de Miranda quien está siempre activo y al frente de todas las políticas y programas sociales me dice tu nombre y apellido y nos comenta cuál es el trabajo que viene realizando el frente de Francisco de Miranda para paliar de una bota madera este bloqueo criminal que no tiene el gobierno de Donald Trump mi nombre es Elisa Suárez el frente Francisco de Miranda bueno el frente Francisco de Miranda se cuenta de pie en lucha en todas las calles aquí estamos en contra de Trump de ese bloqueo aquí está Venezuela dándote la luz y la cara aquí en las calles y estamos produciendo porque Venezuela no se rinde Venezuela va a producir y va a vencer y Trump sepan todos los países lo que le está haciendo Trump a Venezuela se lo va a hacer a todos ustedes salgan como Venezuela luchen por la patria y por la revolución que diga mi comandante Maduro y Chávez que dio la revolución y el frente Francisco de Miranda muchísimas gracias vamos a seguir conversando con los hombres que también se encuentran presentes en esta gran y multitudinaria marcha en rechazo de esas medidas coercitivas del imperialismo me dice su nombre y apellido y nos comenta la importancia que tiene de que todo un pueblo se manifieste en rechazo de todas estas medidas unilaterales del gobierno de Donald Trump claro que si Francisco Blanco de la comuna de General Ezequiel Zamora en Guatira en La Rosa mira es importante que todos nos manifestemos acá porque el problema que nos está causando el imperialismo es de todos los venezolanos sin ni tingo de raza ni color ni sexo si no luchamos nos vamos a quedar sin patria y eso fue la independencia y la herencia que nos dejó el comandante Simón Bolívar y el comandante Chávez así que con Nicolás Maduro hasta el final muchísimas gracias vamos a seguir conversando para todo nuestro Venezuela y nuestro país nos encontramos con un historiador y es importante también recordarle que al igual que hace 200 años Venezuela hoy libra una nueva batalla por su independencia como usted visualiza el escenario político y social que vive nuestro país y como lo enfrenta el pueblo venezolano en las calles produciendo en unión cívico-militar bueno aquí se pone nuevamente en evidencia que un pueblo con conciencia un pueblo con dirección con una mirada estratégica está destinado históricamente a vencer cualquier injerencia extraña cualquier pretensión imperialista hoy en día como nuestros padres libertadores nos encontramos en una disyuntiva histórica en decir patria soberanía autodeterminación e independencia o seguir siendo colonia abrazar la agenda de entreguista o apatria de un sector importantísimo del capitalismo extranjero y de la derecha como historiador digo que Venezuela está destinada a ser libre a romper como ayer el yugo que trató de someterla y que con esa fuerza espiritual con esa fuerza moral nosotros venezolanos y venezolanas de buena voluntad que amamos sinceramente este país estamos decididos a acabar con el oprobioso régimen de Donald Trump Venezuela quiere libertad y quiere paz y esta es la máxima demostración en alegría con el respaldo internacional del concierto de las naciones que estamos determinados a no ser más nunca colonia de nadie no pudieron ayer no podrán hoy bien muchísimas gracias vamos a comenzar ahora con uno de los integrantes de la dirección nacional del partido socialista unido de Venezuela Elías Agua para que nos comente entonces hoy Venezuela está sufriendo una nueva remitida del imperialismo con estas nuevas medidas coercitivas usted que ha estado en importantes cargos de nuestro país que ha defendido Venezuela en diversos espacios como califica estas nuevas medidas unilaterales y esa respuesta que debe dar el pueblo venezolano ante toda esta situación son inaceptables ilegales y son una afrenta a nuestra soberanía nacional por eso aquí estamos unidos y el imperialismo debe saberlo cuando se trata de la soberanía nacional del derecho a vivir en paz de nuestra independencia nacional aquí nos encontrarán unidos como una sola fuerza en Venezuela el pueblo es el que elige al gobierno Estados Unidos no nos va a imponer un presidente a los venezolanos y venezolanas el pasado 20 de mayo hubo elecciones el pueblo la mayoría de los que fuimos a votar escogimos a un presidente el compañero Nicolás Maduro Moro y a partir de allí tiene que haber un acuerdo de reconocimiento político con la oposición pero respetando el derecho a la autodeterminación a la independencia y sobre todo el derecho a vivir en paz a un pueblo no se le puede chantajear a un pueblo no se le puede afrentar como lo está haciendo el gobierno de los Estados Unidos por eso decimos no más tron no más agresión no más ofensa a este digno pueblo al pueblo de los libertadores de este continente ¿cuál es la tarea fundamental que tiene nuestro pueblo ahora ante toda esta agresión que se está recrudeciendo cada vez más ¿cuál es ese mensaje de esperanza? la organización del pueblo la tarea de la producción de los bienes y servicios esenciales de la alimentación la organización para la seguridad integral de la defensa la política convencer con argumentos en la calle hoy más que nunca requerimos una dirigencia en la calle junto al pueblo conversando tratando con amor y con cariño a un pueblo que ha demostrado una resistencia heroica una resistencia inédita como nunca antes la habíamos visto en estos tiempos viva el pueblo de Venezuela la patria vencerá Venezuela vencerá muchísimas gracias escuchamos las palabras entonces el integrante de la dirección nacional del partido socialista de unión de Venezuela Elías Agua vamos a continuar conversando con también un sector muy importante de nuestro país que son los trabajadores petroleros quienes también han estado ahí a la vanguardia de toda esta lucha revolucionaria y que han sido víctimas también de esta mafia internacional que ha querido robar los activos de nuestro país no me dice su nombre y apellido y nos comenta cuál es esa respuesta que tiene que dar Venezuela ante estas nuevas medidas del gobierno de Donald Trump si buenas tardes también al pueblo de Venezuela tenga la revolución bolivariana aquí en la unidad cívico militar cívico militar les habla su camarada Alexis Peña trabajador petroquímico aquí estamos defendiendo la patria estamos defendiendo nuestras empresas estamos defendiendo nuestros activos que se encuentran fuera de la nación de la patria como circo aquí estamos presidente Nicolás Maduro tus hijos estamos tus camaradas tus amigos tus amigas en pie de lucha en esa unidad cívico militar en la unidad cívico militar perfecta para dar la victoria la victoria popular y construir el socialismo y vencer las internacionales y al imperio y Donald Trump Donald Trump que no se atreva aquí estamos preparados estamos listos con las milicias obreras con los cuerpos del combatiente organizados las comunas la clase obrera los estudiantes los trabajadores todos estamos organizados las mujeres los hombres dignos de la patria de Bolívar de Chávez estamos listos y aprestos para salir a defender la patria atendiendo su llamado presidente comandante obrero Nicolás Maduro aquí estamos la clase obrera petroquímica listos y aprestos ¿qué puede decirnos si pudiéramos hacer una comparación en el año 2002 cuando esa PDVSA todavía habían sectores apatrias que quisieron sabotear toda la industria petrolera hoy la realidad es distinta ¿qué podría decirnos de esa clase obrera que está hoy al frente de la PDVSA revolucionaria? mira estamos al frente luego de haber recuperado la industria petrolera y petroquímica aquel glorioso movimiento 19-20 de lo que hoy es el Negra Matea y haber recuperado la industria petroquímica el 4 de enero del 2003 los trabajadores demostramos y las trabajadoras demostramos que podemos mantener la industria arriba claro hay una realidad la tenemos hay un bloqueo hay un bloqueo de las transnacionales de licenciantes un bloqueo porque fue una transculturización hasta de la forma de administrar en una forma rentista de economía de puertos la industria pero hoy estamos buscando los mecanismos dentro del socialismo con las estrategias de nuestro presidente Nicolás Maduro para transformarlas para el pueblo aguas abajo la industria petroquímica para poner a la orden de nuestra economía una economía socialista y una economía rentista muchísimas gracias vamos a seguir conversando con parte del pueblo revolucionario me dice su nombre y apellido y nos comenta la importancia del pueblo movilizado hoy en esta campaña mundial no más Trump mira la cámara pon la cámara estamos no pon la cámara aló mira yo soy el comandante de Managua comandante guerrero de los años 60 y pertenezco a la milicia y no lo van a firmar y no lo van a firmar y entonces este movimiento que tuve en la calle es una respuesta contundente a las agresiones del imperio norteamericano y yo con estos 85 años estoy dispuesto a seguir continuando agarrar la samba y volver a tomar las montañas pero mira la cámara volver otra vez a la montaña a tomar la rienda de la guerrilla de este país ¿ya? entonces patria muestra y venceremos muchísimas gracias son parte de las expresiones de un pueblo un pueblo batallador un pueblo que no se rinde que se mantendrá en las calles en defensa de la patria y por supuesto rechazando todas estas medidas arbitrarias del gobierno de los Estados Unidos y nosotros inmediato vamos a darle un pase a nuestra compañera Javier Nicirino que se encuentra en el punto final de esta gran movilización adelante Javier Nicirino ¡Viva el Chávez! Agradecemos este contacto nos sumamos a esta transmisión que viene realizando desde muy temprano el Sistema Nacional de Medios Públicos para darle cobertura a esta gran movilización que una vez más realiza las fuerzas revolucionarias en la ciudad capital y en diferentes estados de nuestro país atendiendo esta convocatoria que hiciera el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros una gran campaña de ámbito mundial muchísimos países el día de hoy se han sumado a esta protesta nacional e internacional que realiza Venezuela para rechazar una vez más esta nueva orden ejecutiva emitida por el gobierno de los Estados Unidos donde oficialmente se le prohíbe a que Venezuela haga uso de sus activos en territorio estadounidense y que también se traduce en un golpe más contra la economía de las familias venezolanas pero nosotros vamos de inmediato a conversar con los protagonistas de esta lucha y de esta gran movilización el pueblo ese que se ha mantenido en los diferentes espacios trabajando en pies de combate para decirle no al presidente Donald Trump no más Trump es la campaña que inicia el día de hoy vamos a conversar dígame su nombre y su apellido su nombre su apellido y sus palabras el día de hoy esas palabras de protesta mi nombre es Daniel Api soy del frente Francisco Avigrande le estamos dándole aquí un fuerte apoyo a nuestro comandante el jefe Nicolás Maduro Moro y le damos un besaje a Donald Trump Donald Trump este bien leo para el carajo es allí entonces el pronunciamiento del pueblo de los hombres y mujeres son millones miles el día de hoy en la ciudad de Caracas para sumar esta gran campaña dime tu nombre y cuáles son tus palabras el día de hoy específicamente para el gobierno de los Estados Unidos que continúa de manera permanente agrediendo a Venezuela mi nombre es Lizeth Tamayo y estoy aquí apoyando a mi pueblo Trump este pueblo no te pertenece Venezuela es un pueblo libre y el frente Francisco de Miranda de Zamora está representando aquí a nuestra tierra a nuestros niños a nuestros abuelos Venezuela tiene que estar y será siempre una Venezuela aguerrida y desbloqueada Trump Venezuela no te pertenece es la voz de la mujer venezolana recordando que uno de los programas sociales que ha sido atacado y afectado directamente por las medidas coercitivas aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos son los comités locales de abastecimiento un golpe directamente a la alimentación de las familias venezolanas recordando también que a la fecha desde el año 2017 son más de 150 sanciones aplicadas por la administración Trump contra Venezuela que tiene impacto directo en todas las áreas de la economía venezolana igualmente destacando lo que ha sido esa movilización permanente con la cual se ha mantenido este pueblo para responder con trabajo a la agresión imperialista vamos a seguir conversando con las mujeres que se dan cita en esta gran movilización ¿cuáles son tus palabras el día de hoy específicamente para esas agresiones permanentes de la administración de Trump contra Venezuela? ¿tú como mujer ¿cómo te sientes afectada por estas medidas que sin duda es una violación al derecho internacional y una violación a los derechos de las familias venezolanas? Por supuesto como mujer revolucionaria como venezolana y la que estamos defendiendo en nuestra patria Trump te doy solo un mensaje somos aquí la corona de Venezuela sé que tu gran conquista que quieres hacerlo con violencia con los derechos con trajarnos como lo estás haciendo en el bloqueo no vas a poder porque Chávez nos impulcó en nuestro corazón la lucha patriótica somos revolucionarios chavistas maduristas y Nicolás Maduro no estás solo entiéndelo ni que hagas lo que hagas nosotros estamos aquí atratentes ardidos con lo que estás haciendo trajando el derecho de los niños trajando todos nuestros derechos violentándolos porque tu influencia de poder quiere que tú vas a poder pero déjame decirte que no lo lograrás somos más que vencedores muchas gracias es entonces el pronunciamiento de las mujeres que se basita en esta movilización recordando también que como parte de esta campaña no más Trump el pueblo venezolano iniciará la recolección de rubricas firmas que serán enviadas a las Naciones Unidas en señal de protesta vemos a través de las imágenes los rostros de las mujeres de los niños de los jóvenes de los hombres que se suman a esta movilización y con un símbolo importante en señal de victoria en señal de soberanía nuestro tricolor nacional en manos para elevar esta voz de no más Trump vamos a seguir conversando con las personas que ya se encuentran acá en las inmediaciones de El Calvario lo que conocemos como El Calvario ubicado en el centro de la capital recordando toda nuestra audiencia que esta movilización se inició específicamente en la ciudad de Caracas desde Plaza Sucre como punto final tiene acá la escalera del Calvario vemos ya esta gran esa gran concentración de todas las personas que ya han llegado a este punto final de la movilización del día de hoy vamos a seguir conversando con las personas que se han dado cita dime tu nombre y tu apellido y cuáles son tus palabras de recaso ante estas agresiones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela Laibelín Martínez de Guarena está dominando municipio plaza rotundamente nos negamos las injerencias de Donald Trump Donald Trump fuera de Venezuela no te queremos este es un país libre y soberano que viva la patria de Bolívar este tipo de sanciones o de embargo contra naciones no solamente se ha aplicado contra Venezuela otros países muchos países han sido afectados por estas medidas de agresión por parte de Estados Unidos viendo el ejemplo más largo el caso de Cuba como se ha visto afectado bloqueo por más de 50 años contra su pueblo contra su economía como tú rechazas cuáles son tus palabras de repudio a estas políticas de violación por parte del representante de la Casa Blanca bueno en nombre de América Latina y del pueblo de Venezuela del mundo entero nosotros repudiamos las acciones injerencistas de Donald Trump y sus lacayos Venezuela y el mundo tiene libertad nosotros desde este bloqueo a pesar de las circunstancias seguimos de pie rodilla en tierra con nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro y decimos hoy que esta juventud este pueblo aguerrido que esté en la calle no descansará Donald Trump estamos en pie de lucha y no vamos a permitir que tú nos quites nuestra tranquilidad queremos paz para el mundo y hoy lo gritamos desde Venezuela no más Trump no más Trump ¿qué le tienes que decir tú a esa vocería de las composiciones venezolanas que respaldan estas medidas criminales contra Venezuela ¿qué le tienes tú que decir a ellos? ¿cuál es tu mensaje? bueno fíjense este bloqueo no afecta única y exclusivamente a los venezolanos que nos vestimos de rojo y que sentimos el sentir patrio desde nuestras venas no solamente a los que somos de la derecha son los que sentimos los que sienten y padecen esta situación hoy todo el pueblo venezolano sea amarillo sea rojo sea azul sea oposición sea oficialismo está sufriendo desde lo más precóndito de los pueblos este bloqueo es hora ya que retiren sus manos de este pueblo venezolano arriba Venezuela que viva la patria de Bolívar que viva la patria libre de Bolívar escuchan ustedes al fondo ese grito unánime no más Trump fuera Trump de Venezuela es el mensaje permanente que ha venido alzando el pueblo venezolano en las calles de todo nuestro territorio desde que bueno recordando que estas acciones coercitivas contra Venezuela o este ataque permanente contra Venezuela se ha dado desde que triunfó la revolución bolivariana sin embargo fue desde el año 2015 cuando recordemos aquel decreto firmado por el expresidente Barack Obama donde declaraba nuestro país como una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad de los Estados Unidos se han intensificado entonces desde el año 2015 esas agresiones que ahora han tenido esa característica de órdenes ejecutivas directamente contra la economía venezolana y que abiertamente también lo han reconocido los diferentes voceros del gobierno de los Estados Unidos que el objetivo es en primera instancia aislar a Venezuela porque también estas medidas amenazan directamente aquellos aliados estratégicos de la república bolivariana de Venezuela siendo las más emblemáticas o las más resaltantes esa amenaza directa contra Rusia y contra China quienes son unos aliados estratégicos y que han manifestado y que se han profundizado esas alianzas estratégicas y comerciales con la república bolivariana de Venezuela nosotros continuamos dándole cobertura a esta gran movilización recordándole a toda nuestra audiencia es una campaña mundial lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro a través de las redes sociales hemos podido también visualizar ese apoyo que el día de hoy se le da a Venezuela en su lucha incansable por seguir siendo un país libre y soberano diferentes movimientos sociales alrededor del mundo respaldan y apoyan a Venezuela en esta campaña No Más Trump nosotros con el grito de este pueblo vamos a retornar nuevamente en contacto a los estudios con Carlos Arellán pero vamos a seguir acá para llevarle todas las incidencias de cómo culmina esta gran movilización que se desarrolla en las calles de la ciudad de Caracas adelante y gracias a nuestra compañera Javier Michirinos ya lo decía ya está en las escalinatas del Calvario punto final de lo que es el desarrollo de esta movilización la cual todavía hay un grueso importante que está camino hasta este punto de la ciudad capital mientras tanto el pueblo de los teques salió a firmar en defensa de la paz y la soberanía de Venezuela recuerde que al mismo tiempo que se desarrolla esta movilización que exige No Más Trump o No More Trump también se están recolectando recogiendo firmas para ser sumadas a la solicitud nacional que pide al gobierno de los Estados Unidos que exige a Washington que termine con su medida de acoso y de bloqueo en contra de Venezuela estas firmas se tienen contempladas o sea van a ser consignadas ante organismos internacionales para respaldar también la petición del gobierno venezolano en representación del país y de la defensa de los derechos de todos los venezolanos a que cesen las medidas unilaterales coercitivas mientras tanto estamos viendo a esta hora en vivo y en directo el desarrollo de esta movilización que rechaza el bloqueo y que tiene como consigna central No More Trump la cual también tiene su expresión en las redes sociales deseamos más temprano el inicio de esta transmisión que esta se está desarrollando en todos los estados del país y de inmediato nos vamos a conocer los detalles de la marcha o como marcha en el estado Trujillo la jornada de recolección de firmas en rechazo al bloqueo financiero impuesto por Norteamérica a nuestro país nuestro compañero Jorge Paredes con los detalles desde Trujillo Así es el pueblo del estado Trujillo acude masivamente a lo que es la recolección de firmas en rechazo a lo que son las nuevas sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano pero dejemos que sean ellos mismos quienes expresen el porqué acuden a esta jornada No más Donald Trump aquí esta es una tierra de guerreros y guerreras que vamos a defender nuestras tierras luchamos por nuestra independencia y nuestra soberanía y decimos si a la revolución bolivariana si a la patria si a la humanidad Así que aquí estamos juntos unidos así como lo dijo el cantautor del pueblo Alí Primera nos encontramos en la batalla yo no me quedo en la casa pues al combate me voy aquí estamos en combate Nosotras las mujeres lucharemos por nuestros hijos por nuestros nietos porque no queremos ser el patio trasero de los Estados Unidos El gobernador del estado invitó a toda la población venezolana a rechazar estas acciones coercitivas y unilaterales que a su juicio violan lo que es el derecho internacional y los derechos humanos de los venezolanos Más de 200 años después este pueblo venezolano está encampañado nuevamente porque desea que el imperio norteamericano cese sus hostilidades que cese sus ataques su bloqueo y que nos deje vivir en paz y que nos deje progresar como pueblo soberano como pueblo independiente y como pueblo libre en las plazas bolívar de los 20 municipios del estado Trujillo se repite el mismo escenario ya que el pueblo trujillano alza su voz en contra de las agresiones del imperio norteamericano con esta información desde el municipio capital del estado Trujillo nosotros retornamos el contacto a Caracas adelante también este sábado en las plazas bolívar del territorio nacional se realiza la jornada de recolección de firmas en rechazo al decreto ejecutivo del gobierno de Estados Unidos que establece el embargo de los activos de Venezuela Frayman Yalles nos informa cómo se desarrolla esta actividad en el estado portuguesa así es estudios nosotros en estos momentos nos encontramos desde la plaza bolívar de Guanare capital del estado portuguesa y es que el día de hoy también el pueblo se encuentran agolpados acá en este lugar para rechazar las pretensiones del gobierno norteamericano en contra de este bloqueo que viene también digamos viene afectando al pueblo venezolano a mi lado se encuentra el gobernador del estado portuguesa gobernador para que nos explique un poco las incidencias negativas de este bloqueo y cuál es la resistencia del pueblo acompañando al presidente Nicolás Maduro en esta lucha bueno sin ninguna duda nosotros estamos acá apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro pero principalmente al pueblo de Venezuela quien ha sido nuevamente ante una actitud injerencista del gobierno norteamericano que se cree dueño del mundo y que cree que es el policía del mundo que puede imponer sanciones ante la patria que puede imponer sanciones ante un pueblo que decidió ser libre ante un pueblo que decidió sin ninguna duda ser independiente como lo hemos hecho durante estos últimos 20 años así que nuestro pueblo de Venezuela hoy en día presenta nuevamente un rechazo a nivel no solo nacional sino internacional contra las intenciones del gobierno norteamericano y sobre todo de Donald Trump aquí en compañía de nuestro alcalde Oscar Novoa en compañía también de Angelo Rivas quien es el vicepresidente de participación ciudadana de la asamblea nacional constituyente y con el pueblo por supuesto con este hermoso pueblo portuguesa que nos hemos comprometido a recoger más de 422 mil firmas en todo lo ancho y largo del estado portuguesa en este momento los 14 municipios del estado portuguesa ya tienen su respectivo cuadernillo los cuales vamos a llevar ante la ONU ante la organización de Naciones Unidas para que vea que aquí hay un pueblo firme un pueblo que no quiere injerencia un pueblo que no quiere permitir que injerencia alguna que ningún país del mundo pueda decidir sobre nuestro destino nosotros hemos cumplido constitucionalmente con nuestro con nuestro pueblo lo que dice nuestra constitución es que nuestros nuestros presidentes son electos a través de elecciones y el presidente Nicolás Maduro fue electo a través de elecciones muchas gracias gobernador del estado portuguesa Rafael Calles quien ha acompañado el pueblo portugueseño está acompañando a esta recolección de firmas recuerden que en el caso de los 14 municipios son más de 400 mil firmas que se deben recaudar para presentarlo ante la organización de la Nación nos unida bien parte de la información que nosotros recogemos desde la plaza Bolívar de Guanare capital del estado portugués y con este contacto devolvemos el paso a los estudios en Caracas de portuguesa les comentamos también que habitantes del estado Mérida también se concentraron para decir no more front este pueblo con dignidad también ondea el tricolor patria en defensa de la soberanía así lo dicen nuestra corresponsal Liseide Rivas con el reporte así es gracias estudio por el contacto informativo y también la juventud merideña eleva la voz de protesta en contra de las sanciones que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano en ese sentido nosotros vamos a escuchar declaraciones de Arnoldo Sánchez quien representa la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela a nivel nacional si bueno nos encontramos aquí en el estado Mérida en despliegue integral de toda la dirección nacional de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela nuestra secretaria general Robert Zapoleo pues nos ha instruido a acompañar a la juventud a la gloriosa juventud del estado Mérida del estado Táchida del estado Barino del estado Partido Social Buenas de Llea y hoy aquí con nuestro protector Jason Guzmán con nuestro enlace Douglas Over con todas las estructuras comisionadas del estado Mérida pues rechazando las acciones de Donald Trump que ha hecho contra América Latina contra Venezuela y principalmente contra el pueblo esto no es un bloqueo para el presidente esto no es un bloqueo para el gobierno esto es un bloqueo para nuestros niños es un bloqueo para nuestra juventud para nuestros jóvenes para nuestras niñas y niños del país es un bloqueo para todas las personas venezolanas que queremos trabajar y sacar nuestro país adelante así que aquí está toda la juventud del estado Mérida toda la juventud de la dirección nacional de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en respaldo a nuestro presidente Nicolás Maduro en respaldo a nuestro protector del estado Mérida en conjunto a la juventud una juventud guerrera una juventud que lucha una juventud que estudia una juventud que avanza cuente usted presidente Nicolás Maduro aquí con esta juventud para seguir transformando y para seguir haciendo revolución que viva el estado Mérida y que viva la juventud marideña carajo así es bueno también escucharemos declaraciones por parte de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela a nivel nacional a cargo de Isamari Matutes que nos va a conversar un poco el rol protagónico que tiene la mujer y los jóvenes en este proceso y en esta contraofensiva por parte del imperio norteamericano bueno si Isamari Matutes miembro de la dirección nacional comisionada de la sexodiversidad de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela hoy nos encontramos desde el estado Mérida en todo lo que ha venido siendo un despliegue nacional con la compañera Aurora Paredes comisionada nacional de mujeres y el compañero Arnaldo Sánchez responsable de deporte y recreación de la juventud del partido creo que hoy la sexodiversidad también ha sido bastante atacada sabiendo que somos un sector vulnerable ante las políticas genocidas imperialistas del gobierno de los Estados Unidos hoy con ese bloqueo que se implementa al Venezuela al pueblo venezolano debemos decir que levantamos aún más las banderas de dignidad levantamos aún más las banderas de igualdad de trabajo de justicia social porque sabemos que sólo en revolución que gracias al comandante Chávez gracias a la política de trabajo del presidente Nicolás Maduro hemos podido ser visibilizados y hemos podido incorporarnos a los procesos no sólo de existir políticamente sino de trabajar de construir de aportarle a la patria desde lo productivo lo económico lo formativo y así mismo lo hacen las mujeres venezolanas así mismo lo hacen los hombres y los niños del pueblo que bueno venimos trabajando hoy le decimos al imperio norteamericano que no habrá cosa que pueda negar el hecho de que existimos de que trabajamos y que seguimos fortaleciéndonos y que gracias a Chávez con Nicolás Maduro vamos a seguir venciendo y vamos a seguir fortalecidos desde la juventud desde la mujer y de todos los sectores sociales con mucha alegría y con mucho amor porque eso es lo que es el pueblo venezolano un pueblo que ante las dificultades se crece y sabemos que vamos a salir victoriosos así es bueno Aurora Párez también forma parte de lo que es la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y queremos conversar con ella para que nos explique o nos comente un poco cuál es el rol protagónico que debe tener también la población venezolana siguiendo el legado de aquellos héroes de la patria como Bolívar como Sucre fíjate ahorita estamos viendo en Venezuela entera en este caso en el estado de Mérida como el pueblo tiene la iniciativa de salir a defender su patria independientemente de nuestras propias diferencias que como seres humanos naturalmente las vamos a tener nosotros y nosotras nos unimos siempre que nos quieran agredir siempre que nos quieran invadir siempre que nos quieran intervenir nosotros sabemos que tenemos el derecho a gobernar nuestra tierra tenemos derecho a la soberanía y tenemos derecho a la libertad acá vemos al pueblo entonces defendiendo su patria defendiendo su soberanía cada vez que los Estados Unidos de Norteamérica trate de hacer nuevas agresiones para el pueblo venezolano solamente van a encontrar un pueblo más unido solamente van a encontrar un pueblo más firme solamente van a encontrar un pueblo más patriota así es bueno parte de las declaraciones que ustedes pueden escuchar de representantes de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela hoy concentrados acá desde la Plaza Bolívar de la Ciudad de Mérida alzando la voz en contra de las pretensiones de los Estados Unidos es parte de la información con esto nosotros retornamos nuevamente el contacto a los estudios y después de este recorrido vamos a retomar la comunicación el desarrollo de lo que es hasta ahora la movilización en rechazo al bloqueo y la expresión global generalizada de No Mastrón acá en Caracas con nuestra compañera Javier Nicirino ella está ahí ahí tenemos imágenes de lo que es este punto de la ciudad capital adelante Javier Nicirino esta movilización el día de hoy iniciando dándole continuidad a una lucha y una batalla permanente contra la agresión imperial hemos visto como el gobierno de Trump imperial junto con los traidores los lacayos continúan agrediendo al pueblo bolivariano con agresiones violatorias todas de los derechos humanos de los derechos del derecho internacional violando o intentando violar nuestra soberanía pero aquí está el pueblo mira Trump mira lo que hay aquí pueblo organizado pueblo en combate pueblo en lucha este es nuestro pueblo vamos con la consigna de Chávez unidad lucha batalla historia unidad lucha batalla historia esa es la consigna del pueblo bolivariano la consigna de Chávez hecho pueblo la consigna de lucha la consigna de batalla y la consigna de victoria y mañana desde hoy oiga que empieza hoy desde hoy comienza todo un proceso toda una jornada atención a todos comienza toda una jornada de lucha de batalla una jornada de calle permanente una jornada de combate permanente desde hoy terminada esta actividad se despliegan los puntos para comenzar la recolección de firma Anaú vamos a recoger firma que te parece y debemos recoger toda la firma de los patriotas quienes van a firmar contra la agresión del gobierno de Trump además Darío todas las instituciones todo el mundo a recoger firma camarada en todos los sectores los movimientos sociales mañana empezamos a entregar para que cada uno tenga su cantidad movimientos sociales todos los movimientos sociales ¿dónde están los movimientos sociales? bueno para adelante ¿dónde están los milicianos y las milicianas? milicianos somos todos bueno comienza un proceso a partir de mañana en todo el país en todas las plazas Bolívar en todos los sitios emblemáticos de cada de cada ciudad de cada municipio de cada parroquia de cada comunidad de cada consejo comunal los compatriotas jefes de calle los jefes de comunidad los compatriotas de la UVC del gran polo patriótico todos todo el mundo mañana comenzamos a que no aún dime ¿qué vamos a hacer mañana? mañana tomamos las principales plazas así como todos los puntos que hemos acordado ya en las distintas reuniones con los movimientos sociales porque aquí todos nos desplegamos para pronunciarnos para protestar contra ese bloqueo infame que le quieren imponer a nuestra patria ¿y dónde están los compatriotas? ¿dónde están los chavistas? que vamos a salir a las calles a firmar y a recoger la firma contra la agresión de Trump una bulla que la escuchan allá en el imperio norteamericano que aquí está un pueblo bravo los hijos de Bolívar los hijos de Hugo Chávez Darío las calles de Caracas ya no nos ya la desbordamos ya no cabemos Darío hay que construir otras calles hay que construir otras calles porque ya aquí ya no cabemos esta movilización todavía está por allá por la avenida Sucre por allá bien lejos todavía nuestro pueblo y todavía viene gente caminando de diversos sitios de la patria y hace rato veíamos como en el interior de la república también se ha venido multiplicando las acciones de movilización el pueblo está organizado como ese Chávez organizarnos a nuestro pueblo elevar el nivel de conciencia y a movilizarnos y a defender la patria aquí estamos en eso así que compatriota pero también con alegría porque somos mayoría y somos alegría y que dice allá el sesón que estaba que estaba replicando ahorita que pasó el ritmo del guaguancó dame la musiquita somos mayoría y somos alegría darío y aquí están las mujeres aquí hoy aquí están las mujeres donde está la gente salsera saluda Darío Iván a un fernández todo ese equipo del partido socialista unido de venezuela de parte de la fundación corazón salsero fundación creada por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro el día 8 de febrero del 2016 para que para que hiciéramos cultura con la orquesta de corazón salsero una orquesta que fue un proyecto un sueño y hoy hecho realidad y estamos en las calles de Caracas en las barriadas impartiendo clases de vocalización teoría y sorfeo con instrumentos musicales y toda esa gama que muchas de ustedes en imágenes en directo de lo que es hasta ahora el desarrollo de esta movilización en las escarinatas del Calvario del pueblo exigiendo el rechazo al bloqueo perpetrado o que ha venido aplicando los Estados Unidos en contra de Venezuela en el desarrollo de esta movilización vamos a empalmar ahora con nuestro compañero Roger Villegas así de gracias por el presente contacto informativo nosotros continuamos acá desde la parroquia 23 de enero dando la cobertura a esta gran movilización en nombre del pueblo de Venezuela de sus derechos diciendo no más Trump y por eso vamos a conversar con un joven revolucionario para que nos comente entonces cuál es esa tarea que tienen los jóvenes para sortear las dificultades ante esta nueva arremetida del imperialismo en contra de nuestro pueblo que atenta contra los derechos fundamentales bueno ahorita estamos haciendo un llamado que es intergeneracional de la juventud de la familia de la señora del abuelo y aquí se ve la militancia activa todos diciéndole no más Trump y no más imperialismo y no más dominio y tenemos bueno nuestro fundamento el comandante Chávez y la construcción de un socialismo que necesariamente es el momento histórico de hacer lo posible porque estas medidas nos obligan a nosotros a radicalizar la revolución bolivariana y seguimos aquí bueno como te digo intergeneracional madres, jóvenes todo el mundo en militancia activa haciendo lo propio para que este país siga floreciendo como lo venimos haciendo en los últimos años de revolución y ahorita a pesar del bloqueo seguimos construyendo un país seguimos haciendo deporte seguimos ganando medallas olímpicas seguimos haciendo deporte música y cultura de eso se trata es una juventud una juventud consciente empoderada que ha logrado tomar espacio gracias a la revolución bolivariana vamos a seguir conversando con el pueblo venezolano y con la familia porque es la familia que está presente en la calle defendiendo los programas sociales y la revolución ante esta arremetida imperialista vamos a conversar con una mujer revolucionaria me dice tu nombre y apellido y nos comenta que te motivó hoy a salir con tu esposo tus hijos y con toda tu familia a rechazar esas medidas imperialistas muy buenas muy buenas tardes soy Nilsa Hernández este yo salgo con mi familia con mis nietos con mi hija con mi esposo para defender la patria porque todos somos grandes de esta patria una lucha que tenemos que tener no el imperio el imperio nos va a seguir moviendo esas esas trancas de piedra pero nosotros los venezolanos siempre vamos a salir adelante porque somos libertadores y luchadores de la patria muchísimas gracias vamos a comenzar con otro hombre revolucionario me dice tu nombre y apellido y nos comentas la importancia que tiene de mantenerse en pie de lucha ante estas dificultades oye bueno salir para adelante y oye con este imperio que tenemos oye salir para adelante y todo y bien pues muchísimas gracias son las expresiones de un pueblo revolucionario que se mantiene en lucha en batalla y en victoria y justamente los trabajadores de la energía eléctrica han salido al paso todas estas dificultades sabotaje pero ahí están los trabajadores sacando adelante todo el servicio eléctrico por ello vamos a conversar con una mujer que trabaja para esta institución y me dice tu nombre y apellido y la importancia que tiene de toda esta movilización y como se articulan desde Corpoelect para seguir adelante y garantizarle el servicio eléctrico al pueblo venezolano mi nombre es Morela González yo como trabajadora del servicio eléctrico estoy hoy aquí en defensa de la patria porque la patria es lo primero sin la patria no hay nada y nosotros de la mano con todos nuestros trabajadores estamos trabajando arduamente para articular con el poder popular con el poder constituido y constituyente con la finalidad de poder restituir normalidad a nivel nacional de los servicios eléctricos el pueblo que tenga la confianza que los trabajadores unidos como estamos y con la conciencia vamos en la búsqueda de las soluciones al pueblo de Venezuela no más Trump fuera las manos de Trump de Venezuela viva la patria muchísimas gracias vamos a conversar también con otro hombre revolucionario quien es un firme creyente de la unión cívico-militar para darle garantía a este proceso revolucionario me dice tu nombre y apellido y la importancia que esto tiene también de la unión cívico-militar para continuar con todo este proceso revolucionario si mi nombre es Ángel Hernández vengo aquí de la populosa parroquia de Caricuado una vez más demostrándole al imperio de que la revolución tiene pueblo de que no vamos a tolerar que el gringo que los gringos se metan aquí en nuestro país una vez más le decimos a Trump no te metas con Venezuela muchísimas gracias bueno son las expresiones del pueblo revolucionario que se expresa en esta gran movilización que llegará hasta el Calvario para decir no más Trump esta es la información que podemos aportar esta hora y con ella retornamos el contacto informativo adelante bien agradecemos a nuestro reportero Roger Villegas es nuestro reportero haciendo cobertura de esta movilización que se realiza el día de hoy amable televidente se le saluda Adriana Larroca y me integro al equipo de guardia de inmediato vamos a hacer un contacto en vivo nos vamos hacia el Calvario aquí en Caracas vamos a escuchar el audio ambiente bien como pueden ver en sus pantallas es el pueblo venezolano que atendió el llamado de movilización el día de hoy para decir la consigna no Trump están reunidos desde tempranas horas de la mañana para rechazar las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos que afecta al pueblo venezolano el pueblo de los teques se salió a firmar en defensa de la paz y la soberanía de Venezuela Baker Díaz se encuentra en la plaza Bolívar del municipio Hualcaipuro con más información adelante Baker así es estudios gracias por el contacto informativo que establecemos en la plaza Bolívar de los teques porque si el pueblo agarrido de los teques salió en defensa de la paz esta vez firmando en contra de las agresiones por parte del gobierno de Estados Unidos a mi lado a mi lado se encuentra la alcaldesa de este municipio Huiseli Álvarez alcaldesa como ha visto la participación del pueblo en esta jornada no bueno extraordinaria la participación del pueblo e incluso estamos bien contentos de la conciencia de los altos niveles de conciencia que ha adquirido nuestro pueblo independientemente de su ideología política porque hoy aquí en la plaza Bolívar de los teques hemos visto como personas que sabemos que son opositoras han venido a firmar porque están en contra de la agresión imperialista porque saben que nos están haciendo daños a todos a los que son de una tendencia política de un partido y a los que son de otro porque los daños colaterales que está haciendo el imperialismo con este bloqueo criminal nos está afectando a todas y a todos y ellos los están entendiendo y se están uniendo nosotros a esta lucha en rechazo de este infame bloqueo que hemos sido víctimas sobre todo en esta última semana que de verdad estamos bien contentos de que el pueblo de Huaycaipuro que además lleva en su sangre la etnia de los caciques de Huaycaipuro para Macón y que desde aquí fue que comenzó esa gesta independentista de dignidad y de fuerza y de lucha bueno nuevamente Huaycaipuro como toma sus calles como toma su plaza para decirle no a Donald Trump para decirle no al imperialismo y para decir que aquí estamos un pueblo firme de pie en defensa de la revolución bolivariana y del legado del comandante Chávez acompañando a nuestro presidente Nicolás Maduro precisamente el presidente Nicolás Maduro ha hecho llamado a la constante movilización si la movilización es permanente es momento de ya tomar las calles de que el pueblo chavista el pueblo bolivariano y hasta el pueblo que no comulga con nosotros pero que es patriota que es nacionalista que tomen las calles que tomen las calles en defensa de la patria en defensa de ese bien más preciado que nuestra libertad y nuestra soberanía que la quieren poner en tela de juicio y que no podrán no pasarán no podrán con la tierra de Bolívar y con la tierra de Chávez no volverán más nunca gracias Baker el colectivo de la embajada de Cuba en Damasco expresó su respaldo moral y político con la república bolivariana de Venezuela ante la injerencia estadounidense y sus nuevas agresiones que afectan la estabilidad de la región bueno el colectivo de la embajada de Cuba en Damasco reitera su máximo compromiso moral y político con el gobierno y el pueblo de la hermana república bolivariana de Venezuela en tiempos en los que el imperialismo norteamericano arrecia su política imperial e injerencista contra ese pueblo y el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro Moros los pueblos libres del mundo los pueblos soberanos y que deciden su propio destino deben unirse hoy como nunca para enfrentar estas nuevas agresiones del imperialismo norteamericano movimientos estudiantiles de Angola expresaron en la sede diplomática de Venezuela en Luanda su solidaridad con la revolución bolivariana durante la jornada mundial no más Trump de la revolución de la revolución de la revolución No más Trump. No más Trump. Este grupo de colectivos que se han unido precisamente para rechazar las acciones injerencistas y sancionatorias por parte del gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué nos puedes comentar tú precisamente sobre este manifiesto que ustedes dicen antiimperialista? Bueno, hoy estamos en tribuna antiimperialista dentro de esta parroquia rebelde, insurgente, del 23 de enero, con todas las fuerzas patrióticas unidos, como son los movimientos sindicales transportistas, los colectivos, los colectivos culturales, la VCH, los CLAP, todo en una sola voz diciendo que Venezuela se respeta y que cese el bloqueo a nuestra patria por parte del imperialismo norteamericano. Bueno, exigimos desde aquí, Donald Trump, que deje en paz a esta patria que es bolivariana, que es Simón Bolívar, que deje en paz a este pueblo que lo que quiere es ser feliz y vivir en paz. Pero si nos toca empuñar los fusiles de la patria junto a nuestra fuerza armada bolivariana, lo vamos a hacer. Le pedimos a la ONU, a la ONU, que se pronuncie en contra de este bloqueo brutal, criminal, militarista, económico que está haciendo el imperialismo norteamericano en la patria de Simón Bolívar. Así que llamamos a la unidad de todos los patriotas. ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Viva el pueblo! Bien, escuchábamos las palabras genéricas de David Romero, pero ahora vamos a conversar con las mujeres. Lengna Serrano, también militante por la paz, militante de la patria, que tiene un mensaje que darle al país y al imperialismo. Hoy, la parroquia 23 de enero, los colectivos de la ciudad de Caracas, de Miranda, le decimos una vez más, al imperio no te queremos, no aguantaremos ninguna otra agresión de parte de ustedes. Aquí estamos las mujeres de la patria, defendiendo a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, a nuestras nietas, defendiendo la vida. ¡No más Trump! Bien, escuchábamos pues los avisos, las advertencias, los llamados, precisamente, de un pueblo organizado, de un pueblo que demanda, se han respetado sus derechos y sus garantías constitucionales, así como lo establecido en el orden internacional, en el orden jurídico, en la legislación privada y pública internacional, así como llaman también a la Organización de las Naciones Unidas a manifestarse en contra de las acciones unilaterales por parte del gobierno estadounidense en contra de los derechos humanos de las y los venezolanos. Esta es parte de la información que le podemos ofrecer por los momentos de acá, desde Montepiedad, en el 23 de enero de Caracas. Y ahora ya retornamos con ustedes en los estudios. ¡Adelante!